Esta conferencia comenzará a grabarse. Tenemos el acta ordinaria del pleno ordinario del 30 del 3 del 2021, después tenemos la extraordinaria del 7 de abril del 2021 y otra extraordinaria urgente del 13 de abril del 2021. Deduzco que si no han comentado nada, damos las tres por aprobadas. Señores portavoces, señoras. Sí. Vale, gracias. Vale, pues continuamos con el siguiente punto del orden del día, que es el control de la actuación de los órganos de gobierno. La resolución segre de la número 802 del 22 de marzo del 2021 fins a la número 1.073 del 16 d'abril del 2021. Així també com les actes de Junta de Govern local de la 11 del 2021 fins a la 14 del 2021. Comencem per el senyor Mateos. Sí. Bona nit, senyor alcalde. Nosaltres tenim una sèrie de preguntes respecte a les juntes de govern. Respecte a la Junta de Govern, la número 11, en el punt 2.1, tenim la resolució número 691, que fa referència a les ajudes financiades per el Fons Europeu, el PEDER, per al període 2021-2022, per a l'aplicació de mesures de millora i manteniment de les infraestructures hidràuliques dins de les zones húmides valencianes en el marc del programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana. Ens agradaria saber els treballs que es contemplen, qui són i quins són els seus objectius. Suposo que, i entenc que aniran en part de la recuperació i manteniment de les balses que tenim, de la minació i les últimes obres. Per això volia saber si són els treballs el que contemplen. Això seria una. Després tenim en el punt 2.4, en aquesta mateixa Junta de Govern, la resolució número 769, que són ajudes sobre escondicionaments dels camins rurals. Sí que ens agradaria saber, perquè hi ha una memòria valorada en la que teòricament es fa referència a una millora dels camins de vell de Ruzafa i dels Toysans, però evidentment el camí vell de Ruzafa és molt ample. Sí que ens agradaria si podrem concretar un poquet quina és l'actuació, perquè estem parlant d'una subvenció al voltant de 75.000 euros. Després, hem vist les certificacions a cero de les obres del país de l'Alteró. Tornem a preguntar, perquè sí que és de veres que en aquests moments ens preocupa el tema d'Iberdrola, no únicament per l'Alteró, sinó també per el Ratzolar, i en aquest cas també per l'Alteró. I després passaríem a la Junta de Govern, la següent, la M12, en el punt 2.4, resolució número 826, de 22 de març, en el que teòricament fem referència a un contracte menor de subministrament d'adquisició de tòtems informatius als parts. Si no me'n recordo mal, teníem una proposta de plex en què, teòricament, a través d'una empresa, perquè és una cosa que teòricament no és el primer municipi que ho faria, se pot treure inclús uns recursos econòmics per a l'Ajuntament, i jo veig així que teòricament nosaltres van a fer la compra i no, o sea, és una qüestió completament diferent de la que inicialment havien tingut en el estudi, i després també, ja de la Junta de Govern, la M13 no tenien res, i de la M14, en el punt 2.4, en el contracte menor de servicio de radiación de proyecto de reforma de los vestuarios del campo de fútbol Vicente Morera. Teníamos una ampliación de ejecución del contrato, no sabemos si esa ampliación del plazo ya había finalizado, pero nos llama la atención y sí que nos gustaría que se nos hiciese más información con respecto a que la propuesta hace referencia a que la Secretaría General, con fecha 7 de abril, ha emitido un informe de advertencia. No sabemos a qué se ha referido, pero sí que nos agradaría que nos donara alguna explicación porque entendemos también que posiblemente hemos hecho una ampliación de términos cuando ya, teóricamente, estaba ya acabado. Y esas eran las preguntas que teníamos respecto a los dudos que teníamos. Muy bien, muy bien, señor regidor. Señor Mateos, efectivamente, lo último no arriba a ser una advertencia, sino un tiro de orelles que la Secretaría hace, porque realmente se nos ha pasado el tiempo. Y hay que hacer la advertencia, aunque aquí lo que han hecho ha sido una prórroga. Si quieres profundizar más un poco la señora Secretaría, que es la que lo ha hecho. Sí, evidentemente. O sea, la prórroga en parte estaba justificada, pero bueno, la prórroga no se puede solicitar una vez ha finalizado el plazo. Es decir, la prórroga de un contrato se tiene que aprobar antes de finalizar el plazo. Entonces, la advertencia que se hace es, vale, en el informe me justifica el porqué de la prórroga, vale, adelante. Pero no vale que me lo justifiques una vez finalizado el plazo. La prórroga es antes de finalizar el plazo. Es eso. Como usted sabe, es un tema totalmente técnico, pero bueno, al final hay que asumirlo y se asume. Después, los tótems, lo que estabais comentando, señor Mateo, efectivamente, usted sabe que comenzar vuestra feina de poder normalizar todo lo que son escar la cartellería de la población de Sillas. Está seguint en dicha feina. Está ya muy avanzada por parte de la técnica. Y eso no te resabora en lo que comenzaremos en el seu día. Como muy bien ha dicho usted, comenzaremos una feina y no lo cambiaremos. Lo que es eso son unos... Podríamos aplicar cartellería de información, vale, pero lo hemos puesto todo el tiempo. Y el todo es porque en cada parque municipal vamos a colocar un cartell, un poste, para poder colocar toda la información de la población de Sillas en temas culturales, esportivos, o cualquier tipo de información que repercutisca en la población. Como usted habrá visto, tenemos uno en el conservatorio, tenemos otro tótem en la nau de la cultura. Pues lo que vamos a colocar son este tipo de paneles, pero para información. Son partículas nuestras, señor Mateo. No son de empresas ni de nada. Esto es otra cosa que está en marcha y lo pondremos cuando pongamos. Respecto al tema de la alteración, el alter y el ratzolar, pues mire, estoy aquí reunido el otro día... en el del polígono, ¿no? El polígono realment ja sap usted, pues que al final es tendrá que hacer una repassación y tendrán que aceptarla entre todas las bandas porque no se... no arriben a la quantitat para poder ejecutar el proyecto. En el alteró está exactamente igual. Y avance que en el alteró, que es la urbana. En el alteró se va a hacer una repassación del 17% y se van a pasar, y lo van a pasar los mismos, la comunidad de propietarios, los sus propietarios. ¿Por qué? Porque el 17% es la repercusión que tiene los 9 CETES y la nueva normativa que hay en Europa respecto al CETES de transformación eléctrica y estaríamos reunidos el otro día con nosotros y nos decían que los dinero que teníamos no teníamos prou y teníamos que incrementar ese 17%. N'hi ha un informe tècnic a favor y yo calculo, según me ha comentado el arquitecte, el alter seguramente a la vuelta de tres o cuatro meses estará acabado. Después tenemos el ratxolar. El ratxolar, el sabán se que... el sabán se para la redundancia está muy avanzado, pero nos han de mandar que, por favor, que a ver si pueden recepcionar lo que son las obras, por supuesto que todo se teme, todo bien acabado, desde el rec, el mantenimiento, los sabres, la llum, los carreros, excepte la electricidad, señor Mateos, porque pasa lo mismo que en el alter. Los CETES aún no están fijados, hay una normativa europea y lo que nos han dicho es diceu más que la... diceu más que puguem transferir vos las competencias y así nosotres, pues ya incluso si algú vol lograr o algú vol fer algo, ya lo hará. No está encara, estoy avanzando en una reunión que tenguéramos, pero en ese está. El ratxolar y el alter, teóricamente, lo que es el urbano, a la vuelta de tres o cuatro meses estarán ya recepcionados. Lo que es el altero de industria seguramente tardarán un poco más porque la gente está a poco dura entre horas y dinero, si es normal, se les está haciendo más caro de lo que realmente les había dicho en principio. Y yo parlo como... te voy a decir como portador político, pero realmente eso son entidades totalmente privadas, como saben ustedes. Y ahora le dice al señor... Bueno, después lo que decía usted del primer punto que me comentaba efectivamente lo que decía, ¿de acuerdo? de la confederación, lo que es el tema este de Detetxar y todo el tema. Y ahora le dice a Felipe, al señor regidor de Agricultura, que le comenta exactamente que actuaciones se van a hacer en nichos de 75.000 euros en los caminos rurals. Señor García. Muchas gracias, señor alcalde. José Valentín, mira, es una subvención de Consellería, lo hemos enviado de la memoria y hemos hecho dos actuaciones, como has dicho, en el camín Rusafa y el Torizán. En el camín Rusafa vamos a hacer dos tramos de unos 400 metros de cada tramo, un total de 800 metros lineales, ¿vale? Per lo amplio que es el camín Rusafa, que va a abarcar desde... Bueno, desde creo que va del motor de El Salvador cap a Valencia, cap a las bases que tenemos. Va a un tramo ahí de 400 y pico metros y otro para el final. Y después en el Torizán también tenemos un tramo de lo que queda pendent, que ya varen a hacer una actuación hace dos años, y queda pendent encara, creo que si no me equivoco, unos 580 metros lineales para acabar el camín del Torizán. Estamos hablando de un total de un kilómetro y medio de asfaltad lineal que se va a efectuar. Calcule que, bueno, imagina que en los mejores nos dejarán a trabajar a actuar desde esos caminos. Yo calculo que por lo menos casi dos kilómetros de asfalt podremos ficar en esos dos caminos y que podremos dejarlos ya perfectos. Muchas gracias, señor regidor. Muy bien, señor Mateos. Muchas gracias. Señora Sánchez. Una pregunta, Vicente. Alcalde, faltaría lo de la cooperación, ¿no? Sí, le he dicho que sí, que efectivamente lo que estaba comentando usted, señor Mateos. Vale, vale, perfecto. Señora Sánchez. Sí, bona nit. Volia fer preguntes al respecto de las resoluciones de la alcaldía. N'hi ha un parell de resoluciones de la alcaldía en las que ustedes autorizan la utilización de locales municipales para poder hacer escoles de pascua tanto al club de patinatge como al campus del campo de fútbol. Y la me pregunta es, si ustedes autorizan entidades privadas y asociaciones para hacer campus y escoles de pascua, no entenc por qué ustedes, como ayuntamiento y como regidores competentes en la materia, no han convocat ni campus de Nadal, ni escola de Nadal, ni escola de Pasqua i m'agradaria saber quines són les raons quan existissin unes mesures que tant les escoles com els instituts, com l'oci privat sí que estan complint. Ixa seria la primera pregunta. La resolució 826 barra 22.3 sobre 2021, que és la dels tòtems informatius per als parcs, li preguntava quins usos es van a destinar. Vostès comentaven que hi ha activitats del municipi i jo li pregunto des de compromís si se va a destinar algun d'aquests tòtems de manera periòdica per als grups polítics municipals per a què també puguem informar. La resolució 852 del 24 i el 3 del 2021 és un decret per al qual fan una transferència de crèdit entre partides de l'àmbit de la infància, de l'educació i de la inclusió. Vullera saber, és l'expedient 6.21, vullera saber què se quedaria a les hores per fet en els centres educatius i com es va suplementar, si és el cas, el crèdit per a aquesta partida i amb quina finalitat es fa aquest canvi. La resolució 853 del 24 i el 3 del 2021, per a la qual vostès finalment treuen a contrat públic a licitació el servei d'activitats de reforç educatiu dirigit a la població escolar de Silla d'entre 3 i 18 anys per al curs 2021. És per procediment obert, n'hi ha diferents criteris d'adjudicació, hi ha una tramitació ordinària, amb aprovació d'expedients i amb els plecs de condicions que sol fer. Però jo em pregunté quin és el termini de tramitació i si va arribar a temps este programa, perquè apenes queden uns mesos per a que acabi el curs i sabem que els tràmits solen ser llacs. M'agradaria que m'informaran en quin estat es troba aquesta licitació i durant quant de temps es va a desenvolupar o si no n'arriba tard amb aquesta licitació. La resolució d'alcaldia, ja per acabar, la 1066 del 16 del 4 del 2021, es publiquen les llistes provisionals d'admissió de l'alumnat de l'Escoleta Infantil Municipal per al proper curs. Al vore aquesta resolució i aquestes llistes provisionals, trobeia a faltar algunes places gratuïtes de dos anys. Com bé saben, en l'anterior mandat vaig deixar creades 65 places gratuïtes a l'escoleta, més 18 en l'escola de Sant Roc. Total, 83 places gratuïtes. No entenc per què sols hi ha 30 places gratuïtes ofertades de dos anys en aquesta convocatòria, perquè està clar que n'hi ha que reservar 20 places per als alumnes escolaritzats en l'aula d'un anyet, que promocionarien de manera directa, però trobe a faltar que haurien d'ofertar-se públicament 30 places, 45 places, però sols veig que s'han ofertat 3 places i n'hi ha una llista d'espera de 4 alumnes. M'agradaria saber quin és el número de places gratuïtes ofertades, o sigui, que té l'escoleta a nivell de dos anys, i quantes són de promoció directa des de l'aula d'un any que tenen la continuïtat, com és evident, des de la mateixa escola, els xiquets tenen plaça garantida. Però trobe a faltar places i m'agradaria rebre una explicació. Gràcies. Gràcies, senyora Sant. Jo li vaig a contestar una de totes les preguntes, després les passaré al acte de l'Hacienda sobre el tema de transferència i el tema d'educació a la regidora. Respecte a la pregunta que fa vostè, que la veritat és que, a més clar, Pasco a Nadal, calculeu que haurà sigut un lapsus, perquè en Nadal teníem al voltant de 450 casos per 100.000, com vostè sabrà d'incidència, i avui en dia hem tenint no més que 26 per 100.000. És a dir, no té absolutament res que veure d'una cosa o d'altra. No podem mesclar el que és l'escola de Nadal amb l'escola de Pasco. Pot dir perquè no fem dos altres l'escoleta de Pasco. Això sí que m'ho pot preguntar, però no mesclem Nadal perquè no té absolutament res que veure. D'acord? Inclús, després, als 15 dies, tenim una incidència de 2.000. Vinc a dir-li que les escoles que fan els campus, elles soles s'autogestionen, fiquen la neteja, fiquen el seu personal. Són un grup molt reduït de gent i nosaltres la veritat és que la gent que tenim ara la tenim gastant per altre tipus de coses. Vol dir que ja li avancen, que l'escola d'estiu l'anem a fer, estem ja preparant tot per a ficar-la en marxa. Calculeu què es podrà fer. Vostè m'ha preguntat a la de Pasqua, creiem que encara no és el moment de poder posar tota la carta per a l'anclat. En aquest moment no tenim personal per a poder distribuir aquesta escoleta. Però, més clar, Nadal en Pasqua jo crec que no té res que veure. Respecte a la transferència de crèdit, el senyor Cuenca està mirant vostè el que està dient la senyora regidora? Sí, és un sobrant de treball d'empreses, perquè si no sobrant, el que s'hauria de passar, per vinculació del capítol de la despesa 3, des d'àrea 3, se passa dues hores que estan vinculades, que és l'àrea social i l'àrea infantil, per tant, no té més. Vostè que tampoc és una qüestió de... Són sobrants que vas dir, i tant te fan falta, ja està, no té més explicació. Senyora Sánchez, també li vull contestar, disculpe que se m'havia passat pel tema del tòtem. El tema del tòtem, vam anem a veure. Jo, per suposat que posar la informació política ni se m'havia passat pel cap, ni se m'havia passat pel cap, ni se m'havia passat pel cap, posar informació política en un tòtem que no estem en campanya electoral, quan només en campanya electoral es posar informació política en estableros. No sé jo si és que serà normal en altres pobles, però per a mi no és normal això. Cada grup polític té ja les seues xarxes, el seu mitjà de comunicació per a poder difundir el que vulgui. I ara, senyora Laura Millà, les dues preguntes que ha fet la senyora regidora Sánchez respecte al reforç educatiu de 3 a 18 anys i respecte a lo que la senyora Raquel ha dit de lo del desastre escolar, resulta que per part de la empresa han hagut una... la adjudicació no... se va a fer tot correcte, se va a fer tot correcte, però l'empresa ha tardat en enviar-nos els papers, con lo cual el dijous este ja se faran estes extraescolars. Este dijous ja comença, entonces? Sí, 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 ja està tot arreglat. Avui han hagut un problema per internet, ja sabem que entre l'Ajuntament no s'ha pogut fer el paper leo durant tot el dia i demà per al matí esperen ja tot tindre-ho arreglat i el dijous ja es començarà. Ja, l'empresa mos ha enviado tot el paper que tenia que enviar. D'acord, moltes gràcies. Moltes gràcies també, senyora Sánchez. Senyora Ventura, o algun del grup popular que vull fer alguna pregunta? Sí, gràcies. En este cas intervindrà la rechidora Aïma Gutiérrez. Senyora Gutiérrez. Hola, buenas noches. Mira, queríamos preguntar sobre tres resoluciones en concreto. La primera es la 927 del 29 de marzo, donde se solicita a la empresa de desinfección de gusanos si se realizó la fumigación a finales de 2020. La pregunta es si han contestado y si se hizo según un contrato o convenio. La segunda es la resolución 948 del 31 de marzo, donde aparece un informe técnico del Ayuntamiento que se afirma que desde julio del 2018 hasta marzo del 2020 no se realizó ninguna poda en el lugar de los hechos donde cayó una rama que afectó a un par de coches. Cuando nosotros lo solicitamos el año pasado, esa información se nos dijo que sí que se había realizado. Entonces, vemos ahí una contradicción. Queríamos que no la solucionaran. Y por último, en la resolución 1057 aparecen unas facturas de Naturgy con fecha de todo el 2020 y que han sido aprobadas en marzo del 2021. Dichas facturas no las hemos encontrado en el reconocimiento extrajudicial de crédito que aprobamos el pleno pasado. Entonces, queríamos saber en qué expediente están. Gracias. Muchas gracias, señora Gutiérrez. Respecto al tema de la poda, la verdad es que lo tendría que preguntar. Entiendo que si hay un informe de un técnico el cual está comentando que realmente no se ha hecho la poda y nosotros nos tenemos que hacer cargo, entiendo yo que seguramente si hay alguna responsabilidad patrimonial, pues lo tendré que ver. La verdad, no le puedo contestar ahora. Lo que sí le puedo contestar es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora en el Racholar. En el Racholar les enviamos el día 26 de marzo, les enviamos a los propietarios, a la comunidad de propietarios del Racholar que por favor que limpiaran las parcelas porque como ustedes saben en abril y en las lluvias y lo han podido observar y en las lluvias es cuando salen este tipo de gusanos. Entonces, les enviamos el día 26 para que lo limpiaran y la semana pasada estuvieron desbrozando todas las parcelas y hoy esta mañana estaban tirando ya el producto para los gusanos. Es verdad que todos los años se lo tenemos que recordar cuando realmente no se lo debíamos de recordar, pero bueno, ya los ya están en memoria porque la verdad es que esa calle de Alval se llena de gusanos cada vez que llueve porque a la humedad salen. Hoy mismo estaban tirando el producto y la semana pasada desbrozando las parcelas. Respecto al tema de Natuji, facturas, señora Cuenca. Mejor responderá la interventora para que se quede más. Pero me imagino que son facturas que se reconocerán tarde porque, bueno, hay miles de facturas de Natuji y cuando pasan reconocimiento como arquitecto no hace falta incorporar la función expediente extrajudicial. Imagina una de esas. Sí, es que están amparadas en contrato. Estas no son objeto de reconocimiento extrajudicial porque las de reconocimiento son las que no están amparadas en contrato. Ahí hubo, no sé si ya fue un retraso de visado o, pero el caso es que sí que había una diferencia ahí de, desde que se expidieron hasta que se imputan, pero, bueno, como son de contrato y consignación no pueden retrasarse más. Muy bien. Pues nada más. Res más. Creo que ya han pasado este segundo punto de control de la actuación de los órganos de gobierno y vamos a pasar ya a los asuntos a tratar y debate del ple. El 3.1 es la aprobación del segundo plan de igualdad de la ciudadanía de Silla. Señora Carmen Giner, regidora de Igualdad. Hola. Bona nit a totes i a tots. Hoy presentamos el segundo plan de igualdad de la ciudadanía de Silla, el cual ha sido elaborado por una empresa externa y que ha sido fruto del consens de todos los partidos políticos que estamos aquí presentes junto a otros organismos representativos del nuestro pueblo. Cal destacar que en una primera fase se va hacer una formación a todas las personas que han participado en este plan y después ya se va a pasar a la fase de propostas y deliberaciones. El resultado es este plan que es un proyecto muy ambicios porque está formado por 62 acciones en los cuales se aplicará el principio de igualdad a todos los ámbits de actuación municipales possibles y que harán del nuestro pueblo de Silla un pueblo más equitativo y que espero que siga aprovado por unanimidad esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Perdón, señora Giner. A ver, anemos a pasar si voleu algún torno de palabra o lo haremos para aprobado o... Volemos algún torno de palabra o... Bueno, simplemente dic que anemos a recorzar evidentemente el document que así se presenta y también yo creo que felicitar por la tasca que se ha fet desde el punto de vista del trabajo. Yo creo que al final es un trabajo que ve también de continuidad de la equidad que se va a comenzar en la equidad anterior y yo creo que también pues en este caso hemos de felicitar a la regidora responsable Carmen Giner por continuar en esta línea. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mateos. Señora Sánchez. Sí, nosotros también votaremos a favor igual que hemos hecho en la comisión. Consideremos que seguiré las líneas de la anterior mandato. Yo misma como regidora de Igualdad voy a dejar tramitada esa subvención a la diputación que me alegra que la actual regidora de Igualdad l'haga impulsada y l'haga dut a plenaria con tant que lo hemos demanado a través de los nuestros comunicados porque pensamos que la igualdad de género no puede demorar y que se ha hecho un trabajo al final conjunto de diferentes entidades y partidos políticos que ponemos en valor y ahora lo que queda es más enllà de la aprobación que supongo que tendrá el suporte de todos y de todos los que estamos en este plenario es desarrollar todas las acciones y para desarrollar no tengo ningún dubte senyora regidora de Igualdad Carmen Giner y actual el Gobierno que tendrán el suporte y también la reivindicación del Grupo Municipal de Compromís para que se vayan cumpliendo progressivamente todas esas acciones Muchas gracias y enhorabuena La veo alcalde Sí comentaba si algú del Partido Popular vol comentar algo el señor Ventura senyora Anton senyora Guterres senyora Anton Sí gràcies senyora alcalde Nosaltres també en aquest punt anem a recolzar-lo no obstant sí que ens haurà agradat que hi haguera una memòria o un informe econòmic de almenys de les 18 accions que es van a redixer ara en el 2021 si encara no es tenen l'informe o la memòria econòmica ens agradaria que ens ho passarem quan ho tinguereu i després també en quant al seguiment del pla es es varen dir que es farien un seguiment semestral i sí que m'agradaria saber si ja se sap en quines dates anem a fer i si a comissió de seguiment gràcies Moltes gràcies senyora Anton senyora Giner per acabar Bé en principi el seguiment ho hem de parlar en l'empresa perquè a més s'han trastocat les dates pel tema Covid i en quant a la memòria econòmica com ja varen comentar en principi no es podia fer una dotació econòmica perquè són propostes són projectes i una volta es faig s'agafa una acció se mirarà i s'avaluarà si es pot fer per l'Ajuntament o s'ha de contratar una empresa si podem accedir a una subvenció i se valorarà en aquest moment el pressupost que consti cada actuació moltes gràcies moltes gràcies a tots els polítics per el recolzament que no pot ser d'altra manera una cosa que s'ha fet entre tots entre totes voig a favor deduïs que ja han dit tots que sí vale per unanimitat passem al 3.2 modificació de cràdits per suplement de cràdits i cràdits extraordinaris expedient 3 barra 2021 aprovació inicial senyora interventora vale la propuesta de acuerdo es en relación al expediente de suplemento de créditos y créditos extraordinarios 3 barra 2021 que se financia con el remanente de tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación y que se añade se complementa también al expediente número 2 que se financió también con dicho remanente y que ya pues con lo cual queda pendiente de remanente de tesorería 2.680.355 a esa cantidad ahora se le restan los 738.171 para financiar diversos gastos de proyectos de inversión en su mayoría y bueno cuya descripción pues ya se ha hecho en la comisión de Hacienda esta tramitación esta modificación causa inestabilidad presupuestaria pero en el contexto de la suspensión de reglas fiscales pues no afecta en cuanto a la adopción de medidas coercitivas como la adopción del plan económico financiero no obstante se tiene que hacer un seguimiento de dicha inestabilidad y es aconsejable que el ayuntamiento pues siga en una Hacienda de estabilidad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Anoli Señor Cuenca ¿Quiere añadir algo? Sí para que la gente pudiera saber las principales líneas que se van a financiar en este remanente en positivo pues me gustaría enumerarles en caso de que fuera para el mundo lo más importante Lo primero que tenemos que hacer es que la primera vez que podemos hacer inversiones que no siguen pagar deute en un remanente de solidaria pues precisamente por eso porque las reglas fiscales de la ley de sostenibilidad están en suspens y por lo más se puede aprovechar en un remanente de trabajo que está descuidad los juegos infantiles de los parques por valor de 20.000 euros. Comenzaremos la renovación del que comenzaremos a aplicar en el año 2015. Compraremos bolsas de reciclatio por 2.000 euros que complementarán a una subvención que nos ha dado la Generalitat Valenciana porque en breve comenzará una campaña de conciliación de reciclatio, como se habla gente en el Plan de Diputación. En Objetivos de Desenvolución Sostenible habíamos comprado o compramos el contenedor marrón, una cantidad muy importante, y compramos contenedores de reciclatio de papel y de plástico para complementar los que teníamos, de manera que siga muy fácil reciclar. La campaña aportará en visita el que cada hogar tenga tres bolsas para facilitarlo, para que la gente pueda reciclar fácilmente y en breve comenzará a hacer esta campaña. También tenemos que tener 37.000 euros para realizar proyectos porque, bueno, la oficina técnica en todas las inversiones que van a haber está un poco a laza y, por tanto, se van a externalizar. Como ya he dicho antes, por ejemplo, el de los vestidos de la piscina coberta es uno que se va a hacer extern. Y también vamos a implementar 23.000 euros para reparar las partidas que se utilizan para adecuar la nau como punto de vacunación. El coste ha sigut de 23.000 euros, no ha sigut un cost car, pero conforme ha quedado. Y, por tanto, vamos a implementar el crédito que habíamos agarrado y esas partidas para que no tengan más despesa de la que cargan, que no caigan en los pesos. Y, básicamente, eso es lo que vamos a invertir estos 6.000 euros. Pues, como dice la interventora, que hay que ser prudentes. No hay que apretar la tesorería, hay que evitar la estabilidad presupuestaria. Que no tengan reglas fiscales, no quiere decir que puedan hacer lo que tengan la gana, porque, si no, en el momento en que tornam a las reglas fiscales estaré en una posición de desventaja y, por tanto, pues, bueno, la interventora considera que este es el tope que podemos invertir. Es una muy buena cantidad que complementa todo lo que tenemos en el presupuesto y las inversiones que ha habido de diputación. Bueno, y creo que le van a pegar un avance importante y una llave de cara al pueblo sustancial, a banda de reforzar partidas que, bueno, que mai venen mal, sobre todo desde servicios. Muchas gracias, señor Penca. ¿Alguna pregunta antes de intervención? Señor Mateos. Sí, es un poco saber concretar la actuación de la piscina cubierta, que es lo que se pretende hacer, ¿vale? Ya que, teóricamente, es una de las actuaciones más importantes, pues, un poco que pudiésemos concretarla. Bueno, si quieres, señor Cuenca, se lo comento yo, ¿de acuerdo? Hay un, están haciendo el proyecto, pero había un anteproyecto que se hizo hace cosa de dos o tres meses y realmente es la renovación integral de los de estuarios, tanto de arriba como los de abajo. Dignificarlos, adecentarlos. Esa es la inversión total, 300.000 con 35.000 euros de dirección de proyecto y de relación de proyecto. 335.000 euros es lo que, según la ingeniería, dice que va a costar aquello y es lo que hemos puesto como partida. Señora Sánchez, quería usted hacer alguna pregunta. Sí, no m'ha quedat clar en el poliesportiu quines inversions es van a fer per valor de 71.000 euros, en quins espais del poliesportiu se va invertir. Després, en vies públiques, reposició d'infraestructures, per valor de 95.000 euros, no tinc clar a quines vies públiques se va a destinar. No sé si és això el tema del solar del costa de la nau xove. No sé si té relació a partir de la intervenció sobre el solar de la nau xove. I m'agradaria també que manifestara quin és el projecte que té previst fer en aquest espai colindant amb la nau xove. Si va en temes de sostenibilitat, com ha informat el regidor d'Hisenda, m'agradaria que ens ho explicara vostè com a alcalde. I després, crec que ja està, perquè el dubte també era quina actuació es va fer en la piscina coberta. I quins projectes de direcció d'obres i llicències estan contemplant per el valor de 37.100 euros. I ja està. Gràcies. Molt bé, senyor Sánchez. Començant per l'última, la partida i sequenia de projectes és genèrica, senyora Sánchez. No sols que guanyen projectes d'ara, sinó projectes que es poden fer a final d'any i no sols d'aquests que hem parlat avui. És una bolsa que és totalment de projectes, d'acord? Vostès es va dir, en què projectes es van fer? Doncs d'així segurament d'aquests 30 i escaig o mil euros crec que està al parque, crec que està també alguna part del que és el projecte de la piscina, però ja li avança que en la reunió que farem tindre tècnics, en aquesta reunió, és una bolsa més. Com si li hagués ficat 100.000 o 200.000, sap el que vull dir-li? Que se pot fer en qualsevol projecte. És genèrica. No és ad hoc d'aquests projectes que li acaba de dir el regidor, senyor Cuenca. Després m'hi pregunten el tema del camp de futbol i del part de les Eres. Mire, el tema del camp de futbol ja ho vaig comentar en el pleno passat, però ho torno a repetir. El camp de futbol, vostè sap que hi havia una inversió del Pla d'Inversions de Diputació, del qual crec que eren de 186.000 euros que se va publicar i vostè ja va poder participar en eixa decisió. No sé si vota a favor o en contra. Entonces, del Pla d'Inversions de Diputació, ja se varen invertir, ja tant eixos diners estan ja inclús aprovats per a fer eixa reforma del que és el vestuari del poliesportiu. El camp de futbol. Pues una vega varen fer eixa projecte, recorda les paraules que vaig dir, pues tallaren curt els arquitectes. Pensaven que en eixa quantitat n'hi havia prou i es donaren compte que per a deixar uns vestuaris valga, el que estava comentant d'Ivan, més sostenibles perquè també entrava l'eficiència energètica i per a que quedaren conforme requerien els 4, 6 xiquets i xiquetes que els utilitzen, entonces ens varen dir que hi havia que inyectar-li 70, mos varen dir 80.000 i ara s'ha quedat en 71.000, correcte? Però van anar íntegros al vestuaris del camp de futbol Vicente Molera. I després, el que vostè comentava respecte al pàrquing que n'hi ha al costat de la nau. Mire, els 80.000 euros que hem deixat no és per a fer ninguna actuació especial. Vostè sabrà, igual que tots els que estem així, que hi ha un projecte del Parc de les Eres que es va fer l'any 2011, un macro projecte en el qual crec que vostè serà coneixedora i n'hi havia dues zones de pàrquing. Una que és on està al costat de la piscina coberta i l'altra justament està al costat de la nau. Al costat de la nau és tot el que vostè que hi ha espai era de va massa. Recorda vostè l'antiga va massa? Doncs la meitat és pàrquing. És el que està projectat, eh? El que està projectat en aquest projecte del Parc de les Eres. La meitat és pàrquing i l'altra meitat és com si diguem un escenari. Eh? Entonces, lo que nosaltres anem a fer ara no és un pàrquing. Lo que anem a és a descentar-ho. Perquè en 80.000 euros, per desgràcia, no mos dona per a fer absolutament res. Però sí que és de veres que realment no està decent. Com bé diria el regidor, senyor Cuenca, està indecent allò. I lo que anem a fer és netejar-ho, deixar-ho diàfano. I ho digués o no, lo que no podem fer és tan caro perquè no entre ningú. Doncs ho aprofitarem per a pàrquing. D'acord? Però no vull que se ho agarren com a que se va fer ahir un pàrquing. Perquè no és un pàrquing. El que se va fer és netejar. I se deixarà com està a costa de la piscina coberta. Pues si se pot utilitzar i que la gent pugui entrar per a pàrquing de categoria. Torna a repetir. En aquestes 80.000 euros, la empresa li hem dit, les empreses que estan mirant, li hem dit que estan arribant. I ja li dic que serà deixar-ho diàfano, llevar les dos cobertes que hi ha allà. I a part també peses que per desgràcia n'hi ha també, este és el que està per dalt de les casetes que es canceritzen. Amianto. Amianto, correcte. Entonces, n'hi ha tal faenaí que en 80.000 euros no n'hi haurà com només que per a deixar-ho net i ja està. Vale? Crec que li he contestat ja les tres preguntes que ha fet. Senyor Ventura, antes de intervenció vol fer alguna pregunta? Bé, gràcies. Efectivament, vosaltres ja les preguntes les vam fer en comissió informativa i hem tingut també l'oportunitat d'alguna qüestió que volíem fer però poder preguntar als tècnics si les tenim resoltes. Bé, comentar que sí que ens agradaria que a futur tot el que són aquestes modificacions de crèdits, especialment quan duen inversions, en este cas n'hi ha diverses inversions, estaria bé que anaren acompanyades al mig d'alguna fitxa responsable diguent exactament el projecte exactament en què consisteix. No, no és la forma. És a dir, nosaltres, per a que us faci a vostre una idea, això ha funcionat de segon manera. La senyora interventora i tot el seu departament i el seu equip fan un anàlisi financer en el qual, com bé dia, no n'hi ha que tensar la tesoreria i de remaners diuen que aquesta quantitat és la que es pot gastar. I a PAMS, senyor Ventura, excepte grans projectes, com pot ser el del vestuari i com pot ser el de la piscina coberta, que ja més o menys sabem el que val, doncs dir, bueno, pues anem a fer l'altre. Però no té per què estar soportat per ningú informe, senyor Ventura. És més que res perquè tu deixes una quantitat econòmica ni aquesta quantitat econòmica tens que fer-la. Com per exemple el que estava comentant-li. Estava comentant-li que ara anem a comprar un tractor per 30.000 euros. Doncs n'hi haurà de buscar un tractor per aquesta quantitat. No li puc fer un informe de quin tractor vaig a comprar perquè és que no. No, perquè no tenim d'esperar a aquestes coses. Els tècnics estan hasta dalt de faena. Saben el que volem i hem posat una quantitat i el que hem de fer és respectar a aquesta quantitat. Bé, passem al torn d'intervencions. Senyor Mateos. Muy buenas, senyor alcalde. Bé, nosaltres, la propuesta evidentment... Nos hubiese gustado votar la a favor. No vamos a votar en contra y evidentment, pues, nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener porque evidentemente creemos que esta propuesta no va en coherencia a lo que el resto de las administraciones está haciendo, ni de lo que está haciendo Europa, ni de lo que está haciendo en este caso el Estado ni las comunidades autónomas. Es decir, a ustedes teóricamente le permiten durante un determinado tiempo la no aplicación de las reglas fiscales y ustedes en estos momentos todavía siguen aplicando desde nuestro punto de vista, evidentemente que no se ha compartido, pero una postura excesivamente, en este caso, conservadora. conservadora porque, como ustedes bien dicen en la propuesta, vienen de unos remanentes, después de descontar ya 170.000 euros aproximadamente, donde tenemos 2.700.000 euros en remanentes, y ustedes vienen con una propuesta de gasto que se quedaría alrededor de 740.000 euros. Evidentemente, es la primera vez que este ayuntamiento tiene la posibilidad de hacer uso de estos remanentes, y nosotros creemos que la propuesta que tenía que haber venido aquí tenía que haber sido una propuesta mucho más ambiciosa. Mucho más ambiciosa porque el contexto en el cual nos encontramos es una situación de excepcionalidad pura y dura, y justamente puede ser que esta administración, comparada con el resto de administraciones que están con un plan claramente expansivo y de apuesta por el gasto público, pues esta administración sea la que menos deuda pública en estos momentos tiene. Y nosotros creemos, sin hacer el gasto del 100%, en este caso, de los remanentes, que evidentemente la propuesta tenía que haber sido mucho más ambiciosa. Mucho más ambiciosa porque, evidentemente, nosotros creemos que también este ayuntamiento tiene que liderar el camino hacia una salida de la crisis y sentar a unas bases para un municipio mucho más moderno y más sostenible. Nosotros queremos un pueblo que, posterior a la COVID-19, sea mucho más ecológico, mucho más digital, más resiliente y mejor adaptado a los retos actuales y futuros. Y, quitando la actuación de un poco más envergadura que ustedes han descrito, que es en la piscina cubierta, lo otro se reduce a ir haciendo pequeños parches en este municipio. Y yo creo que es el momento de poner encima de la mesa una estrategia clara del municipio que queremos que sea después de la crisis COVID-19, ¿vale? Y no nos podemos dejar, entonces, en el cajón, casi que dos millones de euros sin poner en funcionamiento. Porque, mire, usted tiene una piscina que, evidentemente, va a hacer una inversión de 300.000 euros. Pero, aun así, no es el equipamiento que este municipio necesita. Y eso usted lo sabe. Y usted tiene ahora mismo una oportunidad de poner al servicio de nuestro municipio un equipamiento deportivo que realmente pueda cubrir toda una serie de servicios que en estos momentos no tiene. Y por eso luego usted tiene, o hemos tenido, todos los que hemos gobernado en este ayuntamiento, el problema con la gestión de la piscina cubierta. Sin embargo, nosotros entendemos que, evidentemente, esta inversión de 300.000 euros no cubre realmente las necesidades que la piscina realmente necesitaría. Pero, aun así, nos estamos dejando otras tantas inversiones estratégicas en nuestro municipio que podíamos poner en la mesa. Por eso, nosotros entendemos que esta propuesta forma parte de una visión de respuesta a la crisis totalmente conservadora. Porque ustedes están dejando dos millones de euros por ejecutar. No le estamos diciendo que ejecute el 100%, que tensione la tesorería y que la lleve a una situación límite. Pero, evidentemente, nosotros planteamos que esta propuesta tenía que haber sido mucho más ambiciosa. Una propuesta que hubiese puesto encima de la mesa proyectos realmente importantes para nuestro municipio. Y nosotros creemos, por eso, que es una propuesta de mínimos. Evidentemente, nosotros no vamos a votar en contra de lo que hoy se trae aquí en cuanto a la utilización de remanentes. Evidentemente, no las utilizamos para el gasto, en este caso, de amortización de deuda. Pero porque no es una necesidad, en este caso, en cuanto a la contabilidad municipal. Pero sí que hay toda una serie de necesidades que se van a quedar fuera. Por tanto, nosotros creemos que no es la propuesta realmente necesaria para los retos actuales y futuros que el municipio de Silla realmente necesita, señor alcalde. Muchísimas gracias, señor Mateos. Señora Sánchez. Nosotros, desde Compromís, abstineremos esta propuesta. Entenemos los planteamientos que ustedes hacen. Pero tenemos que faltar que ustedes tengan un proyecto para nuestro pueblo y que este proyecto se trasllade en esta oportunidad que tenemos de utilizar los remanentes para la sustentación de las reglas fiscales. Y que realmente actuemos con una mayor visión, con proyectos mejor dotados, porque tenemos la sensación de que hay una excesiva fragmentación de esos recursos, de esos diners. Y, al final, el que cal es actuar a fondo sobre un proyecto y priorizar y no fragmentar tant esas chicas partidas que, en definitiva, es como que no arribamos a acabar las necesidades o anem fent chicas partidas en diferentes necesidades que tiene el nuestro municipio. Es evident que no es una modificación de crédito que aniría en la línea del nuestro proyecto para nuestro municipio, pero que entenemos que es un proyecto y que es necesario y no la votaremos en contra. Pero sí que abstineremos. Muchas gracias, señora Sánchez. Señor Ventura. Sí, muchas gracias. Pues, por la nuestra parte, en primer lugar, plantejar que, tal como ha dicho la interventora en su intervención y tal como ha manifestado en su informe, esta modificación efectivamente va dur una inestabilidad presupuestaria, en principio, por el import que se refleja, ¿no?, que son más de 700.000 euros. Independientemente, evidentemente, habrá que ver posteriormente cómo evoluciona el ejercicio. Pero, de hecho, la modificación presupuestaria supone una despensa de más de 700.000 euros, que no tiene unos ingresos adicionales, que se finanza con el remerent de tesorería del año pasado. Claro, en esta situación, lo que plantejamos es qué se va dejar de hacer durante el presupuesto de un año, del 2021, para mantener esa estabilidad. En principio, por parte de ustedes, se había manifestado, independientemente de que en estos momentos las reglas fiscales hubo suspeces, en principio, el criterio de mantener esa estabilidad. Con esta despesa de más de 700.000 euros, el que estamos plantejando es qué es lo que se van a dejar de hacer durante el presupuesto, durante el año 2021, respecto del presupuesto del 2021. Y, digamos, eso es un motivo claro, porque efectivamente es que la liquidación del presupuesto va a echar una capacidad de financiación, un remerent de tesorería, pero es que no hay que ver qué va a pasar el año pasado. Y el que va a pasar el año pasado es que ustedes, del presupuesto definitivo del año 2020, se van a dejar de ejecutar de todo el conjunto del presupuesto casi 3 millones de euros, aproximadamente. Claro, por ejemplo, se van a dejar de ejecutar subvenciones y ayudas por 300.000 euros. O se van a dejar de ejecutar inversiones por 371.000 euros. Por tanto, el año pasado, eran inversiones que estaban presupuestadas que no se estaban hacer, ni había subvenciones y ayudas que estaban presupuestadas y no se estaban otorgar y se quedaran por hacer, y lo mismo en despesas de personal y en despesas de funcionamiento. Por tanto, ¿qué es lo que van a hacer en guany durante el año 2021 para poder compensar esta inestabilidad presupuestaria? Bueno, nos agradaría esta información. A parte, pues, bueno, es de veres que algunas de las inversiones que se reflejan en esta modificación presupuestaria es de veres que tenemos que hacer, pero algunas de ellas nos hemos venido a reclamar a lo largo de lo que ha dicho en esta legislatura. Pero sí que es de veres que nos habrá agradado que es una modificación de un import considerable y que ustedes, incluso antes de haberlo en la comisión informativa, pues igual que ha pasado en el plan de igual que ni ha habido, ustedes han buscado el consens, pues que también ustedes en estos temas buscaran el consens y probablemente sería más fácil. Gracias. Muchas gracias, señor Ventura. Si hay algo en caso. Hombre, es complicado buscar el consens, señor Ventura, cuando uno cuestiona toda la actuación económica de los ayuntamientos. Y mire, usted se hace preguntas diciendo que ¿qué vamos a dejar de hacer del presupuesto para compensar? ¿Vamos a hacer todo lo que pueda hacer del presupuesto? De hecho, el informe de la interventora lo dice muy claro, lo dice muy contundentmente. No sé si lo habrá decidido, supongo que sí, pero la verdad es que lo interpreta equivocadamente. Lo que dice la interventora en su informe es que se hace 3.000 euros es lo que podemos gastar de esta manera sin que posen a impedir la tesorería municipal. Ni más ni menos, la tesorería. Que no tendrá que ver la tesorería en el presupuesto. Vosté debería de saberlo, porque toda la vida aportan temas económicos, pero no tendrá que ver una cosa o la otra. Es decir, no hemos dejado de hacer nada del presupuesto para hacer estas actuaciones que querían necesarias. Por tanto, y lo de pactar en ustedes, ¿qué quiero que le diga? Es muy complicado, muy complicado porque dejarmos dinero sin gastar. Pero es que se ha calculado hasta la última peseta lo que podríamos tirar de tesorería para poder invertir sin tensionar el periodo de mes de pagamento. Porque si después tensionamos el periodo de mes de pagamento o la morositat, seguir sense baixar, ves tú no tienes encara. Entonces, claro, son dos cosas que son incompatibles. Creo que han sigut prudents. Creo que han sigut conservadores. Pero tampoco conservadores, porque al final si no eres conservador y se te va a eso de las manos, tornamos al 2010, 11, 12, 13, 14, 15, donde prácticamente el Ayuntamiento estaba jugando a la sátil si se podía hacer nada. El proyecto que tenemos es de seguir arreglando las cosas que estaban mal. Ojalá en un futuro tengamos capacidad para hacer cosas más grandes. Pero sí que hay un detalle en esta modificación que habla de esa ambición para ir más allá de lo que es una modificación pura y dura. Y es que podemos apostar por los fondos europeos. N'hi ha 25 mil euros por una partida y la parte de proyectos contempla también una partida para eso, para apostar por esa vía. Porque ahí sí que vamos a trobar recursos que, de una manera global, podrían cambiar algún sistema de producción de este pobre. Ve si sea tecnológico, ve si sea turístico, ve si sea venda ambiental. Ahí sí que podemos trobar una vía de financiación importante y unos recursos que venen de fuera y que sí que determinarían ese cambio, no esa línea. Pero bueno, mientras puguem, en esos 6 mil euros lo que hacemos es tapar parches y mirar las cosas que tenemos. No podemos barrarse en cosas nuevas cuando tenemos una piscina coberta que da vergüenza a esos vestidos. Por tanto, esa es la nuestra política. A nosotros nos ha ido bien de momento y creemos que seguirán así. No tirar la mano más de lo que podemos. No intentar forzar la maquinaria porque sabemos lo que pasa con esa fuerza. y intentar que la gente de sí ya tenga una calidad de vida mejor. Ese es el proyecto de esta modificación de créditos. ¿Qué podría ser millorable? Evidentemente. Con todo. Con todo. Pero bueno, esta es la propuesta que aportamos y se agraece la abstención de grupos de escarres. Ojalá en un futuro podamos tener más recursos para el desenvolvimiento sostenible, para desarrollar todo lo que tenemos al botón del parado de lo fuera. Ahora hay otras cosas que son muy recursos, pero que de momento, pues bueno, no podemos hacer por urgencia. Ojalá yo pueda gastarme 2.700.000 euros de remanent sin que sea problema, porque lo aseguro que, bueno, pues seguramente ens aburrimos a proyectos. Pero claro, esta es la prudencia. Hemos seguido esta prudencia desde el 2015, y no pienso que ha metido la línea ahora en estos momentos, pero muy bien los que siga tirar mal de los recursos. Y más que ahora con la interventora ha dicho que, bueno, esta es la capacidad que tenemos y, evidentemente, pues bueno, hemos de hacer caso a los informes que nos aseguren la estabilidad de este presupuesto. Gracias. Muchas gracias, señor Cuenta. Segundo de intervención, señor Matías. Sí, nosotros seremos breves. Yo creo que lo que nosotros estamos planteando no es... No va en sentido contrario a esta propuesta. Nosotros lo que entendemos es que esta propuesta debería haber ido un poco más adelante de lo que realmente se ha planteado. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos el presupuesto, en este caso a largo plazo, de la Unión Europea, junto con las propuestas de la Next Generation EU, ¿vale? Evidentemente tenemos un instrumento temporal, ¿vale? Concebido para impulsar la recuperación, y que es un paquete de estímulo, en este caso, que jamás ha financiado un presupuesto de la Unión Europea, con un total de 1,8 billones de euros. Pero si nos vamos al propio gobierno central, nos encontramos con un plan de recuperación, con transformación y resiliencia, que en las propias palabras, en este caso, de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, planteaba claramente como el plan económico más ambicioso que ha tenido nuestro país en su historia más reciente. Por tanto, la propuesta que nosotros estamos planteando aquí no puede ser, no puede ir en la línea conservadora distinta a lo que realmente el gobierno central de la Unión Europea realmente está planteando. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, las administraciones estatales, las administraciones europeas, tienen un problema de deuda mucho más importante que el que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos un problema de deuda. ¿Cuál es el problema que podemos tener nosotros? El problema de tesorería, evidentemente. No estamos planteando en ningún momento gastar los 2.700.000 euros. Pero no dejemos 2 millones en el cajón, que estamos en una situación de crisis totalmente excepcional, es lo que nosotros estamos planteando, señor Iván. ¿Por qué? Porque la piscina no necesita 300.000 euros, necesita mucho más, necesita mínimo un millón de euros si queremos hacer algo en condiciones, si queremos transformar la piscina. Pero también habrá que poner encima de la mesa proyectos estratégicos en coherencia con lo que usted está planteando, señor Iván, que puedan transformar nuestro municipio, pero que además sirvan de oportunidad para que realmente la economía local y realmente la gestión nuestra municipal pueda servir de transformación y de revulsivo. Es ahí donde tenemos que estar. Y ahora es el momento. Y eso lo lideran realmente los gobiernos de izquierda con políticas realmente de izquierda. Y nosotros creemos que esta propuesta evidentemente recoge y puede reparar muchos parches, pero necesita encima una estrategia un poco más ambiciosa de lo que estamos planteando, porque estamos dejando 2 millones de euros en el cajón. Muchas gracias, señor Mateo. Señor Sánchez. Yo seré muy breve. Yo en ningún momento hablaba de nuevos proyectos, sinó de hacer una inversión más potent en proyectos que son necesarios, como es el caso de la piscina coberta. O si se actúa sobre poliesportivo municipal, en cuanto a fragmentar tant esa modificación de crédito y ese importe del remanent de tesorería, que ustedes, en un caso técnico, han decidido que siga esa cantidad. Ahí yo no entraré a hacer valoración. Es la segunda decisión con un informe técnico. Pero sí que en cuanto a fragmentar tant esa dotación que han decidido utilizar del remanent de tesorería, en refería a que se destinará una mayor quantía a dos o tres proyectos para el próximo año, abordar dos o tres proyectos más. Pero no han anat fent xicotets per xeos, porque al final no tenemos la sensación de tener nada acabado, sino de estar actuando en diferentes proyectos con pocos dineros. Estoy de acuerdo con el tema de gestionar subvenciones europeas. De hecho, es cap allí donde hemos de mirar y porque se supone que la reconstrucción económica y social de la crisis que nos porta a esta pandemia vendrá con esperanza de fondos y recursos de la Unión Europea. Yo considero que esa línea es muy correcta y que hay que mirar también para la obtención de subvenciones y de recursos. Pero la nuestra visión es que cuando se fragmentan esas una cantidad que ya no es de per si gran, 700 o 800 mil euros, al final estamos haciendo muy pocas cosas y no estamos solucionando problemas estructurales como el que pueda tener la piscina coberta o invertir de manera más intensiva sobre el poliesportivo municipal, por ejemplo. Dejando siempre pendent muchas cosas en estos dos espais. Posiblemente yo estaría más para invertir más en menos cosas, ¿vale? Que es un remanente extraordinario. Y así, pues, poder, poder anar tancando necesidades que también arrosseguen desde hace mucho tiempo, como es el caso de la piscina coberta o la inversión del poliesportivo, que son instalaciones que son desde los años 80 y que, por descomptat, necesitamos una maneta gran, y por eso se han quedado puig en el presupuesto de los vestuarios, porque son instalaciones que son antiguas y sobre las cuales siempre falta una mayor dotación. Y era ese aclarimiento, simplemente quería hacer esa apreciación. Muchas gracias, señora Sánchez. Sí, es ventura. Sí, muchas gracias. Bé, pues, efectivamente, por la nuestra parte, decir y manifestar que es una cuestión clara que el presupuesto y el remanente del presupuesto son magnitudes diferentes, pero, evidentemente, están relacionados. Y usted, señor, lo sabe perfectamente, porque, evidentemente, con mayor ejecución del presupuesto, el remanente será menor. Y, por tanto, eso tiene una influencia clara. Y si ese remanente ahora se gasta en mayor, se hace mayor despesa, eso va suposar, si usted quiere mantener el criterio de mantener la estabilidad, un ajuste en las despesas del presupuesto del 2021. Y, además, es que tenemos el precedente de lo que ha ocurrido en el año 2020. Lo he dicho antes, en el año 2020 se dejaron de ejecutar casi 3 millones de euros. Voy a poner un ejemplo, porque, claro, es muy fácil ahora incrementar determinadas partidas, que es, por cierto, de despesa social, es un increment en lo que es el conjunt de la modificación presupuestaria reduído, y es muy fácil incrementar las partidas, pero después no se ejecuten. El año pasado se van quedar, para ejecutar de ayudas sociales, casi 200.000 euros. El 41% de las ayudas sociales. Casi 200.000 euros se quedaron para ejecutar del año del presupuesto del 2020. Per tant, ¿se aprova esta modificación presupuestaria y qué van a hacer ustedes durante el presupuesto del 2021? Li he preguntado antes y ustedes no han contestado. Lo veremos a lo largo del ejercicio. ¿Qué es lo que ustedes dejan de ejecutar, igual que han hecho en el año 2020? Han dejado, por ejemplo, para ejecutar también 771.000 euros de inversiones. El 34,2%. Por otra parte, hay inversiones que no se arrepleguen en esta modificación presupuestaria, que en otras ocasiones también hemos dicho que serían necesarias. Inversiones en los polígons industriales, inversiones en los caminos rurales, inversiones en las vías públicas de nuestros carreras, inversiones en los que tienen algunas entidades que no están en condiciones, como por ejemplo el caso del Estado de Andalucía. Por otra parte, ustedes posiblemente no están teniendo en cuenta posibles sentencias que el Ayuntamiento pueda tener en contra. Sería conveniente tener ahí una previsión. Ojalá, al final, no haya ninguna sentencia en contra de el Ayuntamiento, pero habría que tener ahí una cierta previsión. Por eso, el senyor Vicenç Aragosa le demandaba, ya sé la opinión del su portaveu, pero le demandaba que sería conveniente que estas cosas se podran hablar previamente y llegar a determinados acords. La mano, por parte del Partido Popular, la te oferida. Si vosotros en alguna ocasión la agarra. Si no, pues en fin, pues de momento no me quiero que así no siga. Pero que estaríamos dispuestos a arribar a acords del nuestro pueblo. Gracias. Muchas gracias, señor Alcalde. Muchas gracias, señor Alcalde. Bé, la primera vegada que la mano del Partido Popular vingue de cara a nosotros portaba un gabinete. ¿Vale? Y eso nos pasará más que una vez, no dos. Mire, el tema de servicios sociales que se quedará para repartir ayudas, va dir usted, sí. Mire, en plena pandemia van a dotar los partidos de servicios sociales de todos los recursos que tienen disponibles. El que va a permitir el remenent de l'any passat, el signen de diputación. Per sort, per sort, les partides de... Les tarjetas de Monedero no, si se votaran totes, pràcticament. Pero las partides del bono social que se dona no van a ser necesarios a votarles. Porque servicios sociales no van a tener que recurrir a esos recursos. Per tant, se tienen que alegrar por dos cosas. Porque te sobran diners y porque te sobran diners que no se han gastado en servicios sociales porque no son necesarios. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué anemos a retaudar el presupuesto? Acabo de decir, en blanco y en botella. Res. Anemos a ejecutar el presupuesto que tenemos. Totalmente. Anemos a tener la misma disposición. Y que yo voy a acabar la intervención, agrair de la abstención a Compromís y a Carre Unida. Ahora, muchas veces, experimentar, siempre tiene el problema de que, bueno, pues no puedes agregarla. Pero, mira, yo te pico un ejemplo. Aquell, uno no se compra un apartamento si tienes a casa para arreglar porque la te desfeda. Primero arreglas a casa y después se compra el apartamento. Eso es lo que experimentar, para nosotros. Para intentar explicar-te esa postura. Y después, a Valentín, se han gastado 1.100.000 euros del remanent, porque ya aportan 4-6.000 euros de premonificación. Por tanto, la de las partes de la urbanización y las OPEX, más a eso, es un millón. Ya han pensado problemas de seguridad y así lo digo en el informe. Pero, agradezco las vuestras propuestas, sé que van en un buen fundamento y en un buen camino. Pero, a la intervención del Partido Popular, mira, ¿sap por qué no podemos pactar nunca la vida? Porque usted está en el siglo XIX y nosotros procuramos estar en el siglo XXI. Así no hayas sencillas. Usted tiene un pueblo que no es el que nosotros queremos ver. Usted, la piscina coberta, portando una fila de crédito en un presupuesto, per 30.000 euros. Se lo recuerda? Bueno, pues 30.000 euros es lo que vale el proyecto y el dejo de obra. Nomás de eso. Por tanto, estamos mirando pueblos diferentes. Usted tiene un proyecto de pueblos que para nosotros está pasando, una excepción del presupuesto que no es convence, porque usted ha sabido que ha endeudado este ayuntamiento, y este ayuntamiento ahora está en una situación muy buena. Por tanto, tenemos seguido en la misma línea que hacemos hasta ahora. Y yo comprendo que a usted le sobresalte verá el got tan pleno, porque para usted eso es malo. Usted entra a caballo, contrasta justamente por la parte económica, al final ha ido a las elecciones y al final lleva toda la legislatura. Seguiremos trabajando para mantener la estabilidad, para pagar los proveedores y para que la vida de nuestros impuestos y bienes mejore cada vez que apliquemos una acción del presupuesto. Y hasta ahora creo que lo estamos conseguiendo. Quien está fuera de la órbita es usted. Y cuando venga a pactar en el Partido Socialista, el gabinete que se va a portar a usted a la mano se lo guarda. Y a partir de ahí podremos hablar. Porque siempre que ha venido a hablar de nosotros ha sido de esa manera. Y nosotros no lo hemos consentido. No nos hace falta. No nos hace falta. Pactar y emplear de conciencia siempre es bonito. Pero no, no nos hace falta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues este es un claro caso de dicotomía. Mientras la Esquerra Unida está diciendo que hemos gastado 2.600.000, el Partido Popular está diciendo que hemos gastado 7.000 euros. Pues vamos a gastar 7.000 euros porque ya lo ha dicho el señor regidor, igual lo comentaba yo antes. Realmente es lo que la intervención y lo que el equipo técnico nos han dicho que podemos gastarnos tranquilamente. Digo, ¿anemos a hacer? Pues sí, señora Sánchez, tapamos forage. Como se hace con lo que le decía al señor Cuenca. Tapamos forage pues porque, por desgracia, tenemos muchos forage que tapar. Ya nos agradaría a nosotros tener 2.000.000 a 3.000 euros, no solo para la piscina, sino para hacer otro tipo de actuaciones y de proyectos que tenemos en marcha y que no podemos ejecutarlos porque no tenemos dinero. Pero bueno, yo creo que lo que estamos haciendo está muy bien. No hay que estirar más la manega del brazo y, por lo tanto, seguiré treballando así. Vale, ¿vos a favor de la...? Sí, señora Ventura? Sí, yo, per alusión, señor alcalde, demanaría que el portaveu del Partido Socialista es retracta las palabras cuando dijo que el Partido Popular, cuando ha anat a hablar del Partido Socialista, ha anat en un gabinete de la mano, porque creo que no es manera y forma de expresarse, es teniendo en cuenta la situación. Yo, demanaría, puedo discrepar todo lo que venga, pero que retire esas palabras. Gracias. Bueno, calculé que es metafóricamente, ¿no? Sí, es metafóricamente, retire esas palabras si le hacen mal, pero las cambiaré porque el Partido Popular de sí ya no esté fiat. Si le agrada más esa expresión, perfecta. Vale. ¿Acepta usted la retirada de la expresión? Pues bien, ahora sí, voy a favor de la... de este punto de orden del día, de Luisquia y el PSPB. Voy en contra... El Partido Popular. Y s'han decantat, que ya lo han dicho, Esquerra Unida y Compromís, abstención. ¿D'acord? Vale. Bien. Bien. Pues, passem al següent punt de l'ordre del día. Esta es una moción que ha aportado el Grupo Municipal Compromís, y es el acceso universal a las vacunas COVID-19 para la población mundial. Señora Sánchez, como diga usted la palabra. Sí. Desde Compromís, a través de esta moción que estamos demandando, es que se liberen los patentes de las vacunas, para que se pueda acelerar así la fabricación de vacunas y activizar los planes de vacunación y ponerlos en marcha para todas las personas del mundo. Volem que el nuestro pueblo, que sí ya, también se sume a esta petición, porque de esta crisis, de esta pandemia, no mesegiremos si lo hacemos todos y todos, y eso significa que hay que impulsar una vacunación massiva mundial, que de poc servirá que así nos vacunemos si al nuestro entorno hay quien no puede hacerlo. Para Compromís, el objetivo es aconseguir la immunidad mundial, que es un repte que tenemos para poder accederar la vacunación. Como ya sabeu, ahora para ahora las vacunas se concentran en 100 estados de todo el mundo y no hay estados donde aún no se ha conseguido iniciar la vacunación. Por lo tanto, por eso, por toda esta introducción, que es muy más extensa pero que presumís, que la tendré a disposición en la web de Compromís, sobre la importancia para que estos estados cooperen y se eliminen esos obstáculos que impedirán garantir vacunas para todo el mundo. Y estamos en el gobierno español y en la Comisión Europea a asegurar que los derechos de propiedad intelectual no interdisquen a ningún país poder garantir el derecho a la salud de la población. Fem una crida también a los estados, a las empresas, a los organismos internacionales para evitar la accesibilidad, la seguridad, la cualidad de los productos sanitarios contra la COVID. Y también animamos al gobierno de España a colaborar en los mecanismos establecidos por la Organización Mundial de la Salud para compartir estos conocimientos tecnológicos sobre la COVID y poder también avanzar conjuntamente en la su investigación. Al mismo tiempo, con esta moción también mostramos el suporte de la corporación a todas las organizaciones no-governamentales que están trabajando en campañas de concienciación sobre estos objetivos alrededor del mundo. Muchas gracias, señora Sánchez. ¿Volem hacerle alguna pregunta a la regidora abans de pasar a la intervención? Sí, señor Ventura. Sí, señor Ventura. Sí, gracias. Volia hacer unas preguntas con tranquilidad y sin violencia verbal porque parece que si algún portaveu tiene ganas de violencia verbal. Volia preguntarle si tiene conocimiento de si algún estado ha liberado los pacientes de la vacunación de las empresas farmacéuticas. Por otra parte, si tiene información que nos podrá facilitar respecto a que en caso de que se liberaran esos pacientes, quién sería el costo de esa liberación y quién tendría que pagar ese costo, si la Unión Europea, si el Gobierno de España o, en tal caso, las comunidades autónomas que son las que tienen transferidas las competencias de la sanidad. Muchas gracias, señor Ventura. Muchas gracias, señor Ventura. Señora Sánchez, por responder usted. Sobre las preguntas que me ha hecho, no le puedo contestar ahora mismo, pero le contestaré en saberlo. Vale, muchas gracias. ¿Voleo algún toro de intervención, señor Mateos? Nosotros simplemente decir que evidentemente estamos de acuerdo con el espíritu de esta moción. Pero evidentemente el tema de las patentes es un producto del sistema en el cual nos encontramos. Y evidentemente hay que poner encima de la mesa que estas desigualdades vienen como fruto de un sistema capitalista que prima, evidentemente, aquel que tiene una serie de recursos frente a otro que no los tiene. En el debate, por ejemplo, de las infantas que a veces habían ido a vacunarse a Arabia Saudí, había gente que planteaba que si ellos tenían dinero, tenían capacidad económica y no le estaban quitando la vacuna a nadie, ¿qué problema tenía? Si iban y se vacunaban, porque evidentemente pues habían cogido y lo habían pagado. Claro, en principio es que se genera una desigualdad en función de cuál es tu capacidad de compra. Y eso nos pasa a nosotros con respecto realmente al tercer mundo. Yo creo que en el tema de las vacunas va a evidenciar una vez más esta desigualdad entre el primer mundo y el tercer mundo. Y puede ser que países del tercer mundo vuelvan a dar un ejemplo de solidaridad frente al egoísmo de los países del primer mundo. Y en este sentido yo voy a hacer referencia al ejemplo de Cuba, que es uno de los pequeños países que está elaborando su propia vacuna y por tanto no va a tener que depender de la patente de otros países. Y evidentemente Cuba ya está planteando el que una vez esté aprobada su vacuna, pues esa vacuna llegará a países del tercer mundo, de América Latina y del Caribe. Eso es un ejemplo de solidaridad frente a todos nosotros y evidentemente nos da una lección de ejemplo que evidentemente los medios de comunicación muchas veces silencian. Muchas gracias señor Mateos. Señor Ventura. Sí, muchas gracias. Pues esperábamos respuestas sobre las preguntas que hemos planteado porque efectivamente para tomar decisiones como las que se están planteando, evidentemente sería información necesaria para poder determinar una decisión. Porque cuando se plantean este tipo de propuestas, que evidentemente no van a ser nunca a ámbito municipal, sino que van a ser a otros ámbitos a nivel nacional o a nivel nacional, a nivel de la Unión Europea. Pero sí que es de manera que es información que no hay que tener porque este debate se planteja así, hoy en la sesión plenaria de la Junta y por tanto, si se tienen que manifestar, pues la información debería ser complementaria porque tendríamos que ser consecuentes y saber quiénes son las consecuencias de si efectivamente se adopta una decisión como la que se planteja. Dito esto, sí que quiero manifestar que por parte del Partido Popular compartimos la preocupación de la situación que se está dando, efectivamente coincidimos en que tenemos una crisis sanitaria, económica y social, y que es importante y que no hay que resolverla, y que efectivamente el problema sanitario se ha de afrontar de manera global y, por tanto, también las consecuencias con la crisis económica y la crisis social. Pero al final, efectivamente, no hay que ver si esta realmente es la solución, porque la solución que se planteja, ustedes entendrán que no es una cuestión sencilla, ni desde el punto de vista jurídico, ni desde el punto económico, ni también desde el punto de vista de las posibles consecuencias que tendría, porque hacer un hecho de este tipo, que tampoco se ha planteado de cómo hacerlo, pero evidentemente podría tener unas consecuencias importantes sobre los procesos de inversión y de investigación en materia de salud. El Partido Popular, lo que plantejamos es que creemos que no hay que optar más por soluciones que vayan plantejadas en la colaboración, en fomentar la colaboración entre las empresas que tienen la fórmula de las nuevas vacunas y las empresas que puedan aumentar la capacidad de producción que en estos momentos se tiene. Creemos que no hay que incidir en esa fomentar, en esa colaboración y esa cooperación, que de hecho es lo que se está haciendo en estos momentos, pero efectivamente, probablemente, eso debería de incrementarse de una manera muy importante. Por eso, sin tener la información que hemos preguntado, es difícil dar esta propuesta. Gracias. Muchas gracias, señor Ventura. Señor Cuenca. Señor Ventura, está usted muy sensible, la verdad, para ser, portar en política tantos años, la sensibilidad es extrema. De ver es que al final, si es de base han de ser, porque uno puede estar muy muy, pero tiene muchas cosas sobre la paz, como usted, que no se queda purt cuando habla. A mí no tiene tanta violencia, en verdad, como dice usted, pero el sustrat es interesante. Pero bueno, le reclamaba a usted unes dades a la portaveu de Estrada Unida, que porta esta moción, que si sabía que anaba a costar y tal, mire, usted porta una punta del Partido Popular de la Dirección Valenciana para hacer un plan de no sé qué en historia, aquel 1.100 millones de euros, y va a ser incapaz de decir cuáles dineros agarraven de cada conselleria. O sea, si usted porta lo suyo y es incapaz de explicar lo que el seu partido va a hacer, ¿qué le va a demanar a la Raquel que expliquese una moción que es senyarica? Eso no va, esta moción no va de cuáles dineros costa rescatar las vacunas o cuáles no. Eso va de que, en una pandemia, los ricos se van a salvar y los pobres van a caer, como siempre. Y se trata de evitar esta situación. Nosotros nos vamos a recolzar, evidentemente, sabiendo que va a ser muy complicado, porque los patentes están muy amarrados, aunque toda la investigación de las vacunas del COVID se ha pagado en fons públicos, y se va a seguir pagando, porque tenemos vacunas contra el COVID una vez al año, toda la población mundial y del primer mundo durante muchos años. Por tanto, eso va a estar más que sobrepagado. Llevar las patentes sin la solución, posiblemente. Al tercer mundo, por ejemplo, no le vendría, tampoco le vendría bien, porque muchas veces llevar la patente, pero no tienes recursos para hacer vacunas, te deja en el mismo lugar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer así? Tenemos que hacer una bolsa de solidaridad. Y que todos los países del primer mundo tengan vacunas suficientes para ellos, pero también para la gente del tercer mundo. Porque si no lo hacemos a China, la ratta del COVID será más planeta salvada, y la tenemos más planeta, que es el de abajo, que es el que siempre está mal sin salvar. Y sería imposible erradicar una enfermedad de estas características. Y no hay que hacerlo por caridad, ni por tal, ni por solidaridad. Hay que hacerlo porque toca. Porque si la humanidad quiere avanzar junta, estas cosas son las que nos hacen mejores. Si no se pueden llevar las patentes porque son privadas, pues bueno, que los países, las entidades con la Unión Europea, compren vacunas, tanto para sus habitantes como para las del tercer mundo. Que cada zona, cada país del primer mundo se encarregue de zonas del tercer mundo para poder vacunarlos, para poder inmunizarlos y para poder mantenerlos. Pero que se pasa algo. Yo entiendo que el espíritu de esta moción es muy difícil que eso pase, y más cuando hay intereses tan fortes con las farmacéuticas, pero por lo menos nos quejamos. Y si un público en sí ya está de acuerdo en que la gente del tercer mundo tiene derecho a vacunarse igual que a nosotros, pues si lo hablamos todos de una manera conjunta, suficiente. La colaboración público-privada en estas cosas me pienso que es lo más absurdo que ha sentido en esta conversación de prou. No se trata de colaborar públicos y privados, se trata de que el primer mundo siempre está oferido ante el tercer y ya está bien de eso. Hay que ir por delante todos juntos, todos juntos. Y eso supone que nosotros compremos vacunas para esa gente. O las fabriquemos, o las importamos, o las compremos y las proporcionamos. Lo que diga, pero tenemos que ir todos juntos. No colaborar público-privada por este sistema, señor Ventura. Nosotros estaremos a favor, Raquel. Muchas gracias, señor Cuenca. Señora Sánchez, portaveu de compromiso, no de Esquerra Unida. No pasa nada. Ya pica el seu nombre a todos los partidos. Como en esta moción estén de acuerdo, me ha sembrado bien, no pasa nada. El que consisteix, esta moción, señor Ignacio Ventura, es decidir si realment, com se gestionarà esta crisis a nivel mundial, es justa, es solidaria y es equilibrada. Es cierto que hay partidos políticos que, cuando se toquen los grandes intereses económicos mundiales, pues se ponen muy nerviosos, cuestionan y pregunten fil per ronda informes económicos y demanen totalmente la información. Está usted en el seu dret de demandarlo. Y yo en el dret de dir-li que las políticas a nivel de Europa, de la Comisión de la Unión Europea y las grandes farmacéuticas también están en manos de partidos como el que usted representa, que también favorecen esos intereses privados. Se puede cambiar el mundo, evidentemente, se puede cambiar el mundo. Se pueden compensar los desequilibrios, se pueden compensar. Y por eso hay muchas fuerzas políticas y hay muchas personas arriba del mundo que lluiten para conseguir una mayor equidad. Hay un conflicto enorme, también, con el tema COVID y vacunas, evidentemente. Si en el nostre estat espanyol estem patint l'arribada de las vacunas a un ritme molt més inferior al que es prevella en general, pues imaginais vosotros en los países del sur y en vies de desenvolvimiento o incluso no desarrollados en quines estates se van a trabajar. Se trata, por tanto, de buscar las fórmulas vía al alliberamiento de patentes, vía los acords internacionals en el marc de la Organización Mundial de la Salud para compensar esos desequilibrios y actuar de manera global en una pandemia que es global y que ha cambiado también la concepción de la salud mundial. Porque esta pandemia, al final, arriba a todos los lugares y a todas las personas del mundo. Es trata, por tanto, de hacer una declaración de principio sobre si realmente somos solidarios o no somos solidarios o pensemos que todas las personas del nuestro pueblo, del Estado español, de Europa y de todo el planeta han de tener el mismo derecho a la salud en esta pandemia o no lo han de tener. Y de eso se trata esta moción, en que vosotros, señores y señores regidores, se pronuncien sobre, sobre también, el derecho a la salud y a la vacunación de todas las personas. Y de manera especial, como se señala en esta moción, enfrentando la vía del alliberamiento de patentes y para llegar también a las personas más vulnerables del tercer mundo. Muchas gracias, señora Sánchez. ¿Vole un segundo orden de intervención, señor Mateos? Sí, haré una intervención breve. Sobre todo para hacer una mención, ¿no?, a una entrevista que la hacían un especialista cubano en el área de ingeniería genética, Luis Herrera, se la hacían el 5 de marzo, una semana, diez días antes del decreto de estado de alarma y le preguntaba, en este caso, entrevistaba a Correa y le preguntaba sobre el tema del coronavirus, sobre la pandemia que se estaba generando en Wuhan. Y él planteaba claramente que, evidentemente, había medios a nivel internacional suficiente para controlar la situación de la pandemia. Y a continuación le preguntaban cuánto tiempo preveían, y decía, bueno, en un periodo corto de plazo. Y decía, ¿de cuánto, corto plazo, cuánto estamos hablando? Y textualmente dijo el 5 de marzo, de 18 a 24 meses. O sea, en aquel momento imaginábamos escuchar aquello que se decía de que podía hacer falta en torno a 18 o 24 meses. Hoy llevamos más de 12 meses y la previsión mínimo es a lo que aquella vez se planteó. Pero es más, también planteaba el peligro de que esta situación se utilizase para sacar esos miedos que genera el propio racismo, por las propias desigualdades del capitalismo y cómo sitios se iba a hacer una guerra comercial en cuanto a qué vacunas eran buenas, qué vacunas eran malas, cuáles eran las que podían servir. Y luego iban a servir para ver las propias desigualdades que tenemos en estos momentos en el primer mundo. Y lo tenemos ahí, lo tenemos. Vemos cómo India es uno de los países principales productores, en este caso, de vacunas y es la población que menos porcentaje tiene de vacunación. Eso es lo más injusto. Es decir, la gente que está en la cadena produciéndolos no se les vacuna y ven cómo el primer mundo se los lleva. Cuba es un país que está liderando en cuanto a vacunas el poder generar su propia vacuna y no puede en estos momentos vacunar porque el bloqueo le impide comprar vacunas y solamente va a ser gracias a la solidaridad internacional donde va a poder hacer efectivo su plan de vacunación. Vemos las mayores injusticias que genera este sistema capitalista y no estamos hablando de pequeñeces sino realmente las desigualdades que se genera en el primer mundo y que genera el capitalismo puro y duro. Esa es la realidad. Es decir, gente que produce la vacuna y que no se le vacuna. Por tanto, el debate evidentemente de las patentes tiene un trasfondo de romper realmente este sistema de injusticias. Por lo menos sacar el debate a la luz pública. Si no somos capaces de hacer eso tenemos un problema como sociedad muy importante. Si no vemos las desigualdades donde nosotros podemos estar vacunados mientras el tercer mundo nos las produce, nos las transporta, nos las trae y sin embargo no generamos un mínimo de conciencia en cuanto a que esas personas no se pueden vacunar realmente como sociedad cada vez tenemos un problema más importante. Gracias, señor Mateos. Señor Vérituán. Sí, es curiosa las cosas que se esconden y está claro que el sistema capitalista es el mal de los demonios y el mal de los males. posiblemente los regimientos comunistas nos van a dar la solución y posiblemente Venezuela estarán fenomenal, en China estarán fenomenal, en Rusia estarán fenomenal, seguramente esa es la solución. Nosotros, y así le voy a contestar a la señora Sánchez, el Partido Popular no defensa los intereses privados de empresas privadas. El Partido Popular siempre defensará los intereses de las personas. El Partido Popular crea en la libertad y en la libertad de empresa también. El Partido Popular crea en la libertad y en la seguridad jurídica, que es uno de los principios básicos de las relaciones de las personas y de las relaciones entre las empresas. Y el Partido Popular también crea en la solidaridad. Esa es la realidad. Pero, mire, es que es la solución lo de la liberación de los patentes. Se podrían liberar los patentes y no tener capacidad de producción suficiente. Porque, al final, ¿quién ha de producir esas vacunas? ¿Están preparadas esas empresas? Si no tienen toda la información, es imposible que se puedan producir. Las vacunas son una serie de componentes que se tienen que juntar en unas determinadas proporciones y que, además, no es la vía de la liberación de los patentes probablemente la manera más efectiva. sino que, como se está se está manifestando por muchos científicos y por muchos representantes de los diferentes gobiernos, se tiene que profundizar en la colaboración. La colaboración, sí, señor Cuenca, que ustedes, cuando quieren, sí que están partidarios de la colaboración pública o privada, pero cuando no, no les interesa, no quieren. Sí, porque incluso gobiernos de socialistas están defensando. Sí, que la idea es profundizar en la colaboración de las empresas farmacéuticas en otro tipo de empresas para que no haya una mayor capacidad de producción y que, por tanto, no haya una mayor oferta y que, por tanto, los precios se reducen y que, por tanto, sea más posible comprar, con esto estamos de acuerdo, que otros países, la Unión Europea, con más capacidad económica, adquiriquen vacunas para que después puedan llegar al tercer mundo. Es que con esto sí estamos de acuerdo. No es esa la propuesta que se está planteando. Acaba ya el seu test hace 12 segundos. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. A ver, señor Cuenca. El seu torno de paraula. Gracias, señor alcalde. Bé, mire, en algo que usted está de acuerdo sobre Aventura, veu? Lliberar la patent no vol dir que se vaya a producir más porque la producción está a cotar a que puede producirla que tiene la tecnología para hacer o hacer vacunas no es fácil, no es sencillo. Bien, eso es cierto, ¿no? Pero, mire, yo pienso que el espíritu de la propuesta que porta compromiso, más allá de de cómo se hace, con quién es el tecnicismo, si se colabora, si se viene a la patent, si se van a hacer laboratoris tener que implementar mesures para que el primer mundo se encarregue de que la gente del tercer mundo siga vacunada y tenga los mismos recursos y las mismas posibilidades de superar la pandemia que nosotros, evidentemente, pero ya no es la vacuna, sino la crisis post-Covid y todo lo que venga. Simplemente es una declaración de solidaridad entre personas que habitan en el mismo planeta. Yo lo concebis que es así, ¿vale? Y yo no confundís la conversión público-privada con algunas veces es necesaria, sobretot en temas universitarios, en temas de empresas y demás. Lo que ha tenido el Partido Popular en la su historia es que ha confundido la conversión público-privada en donar negocios a los amigos. Y eso es diferente, ¿vale? Y eso es diferente. Y eso es lo que no volem. Yo creo que usted tampoco vota eso, seguramente. Se arrepentirá de esas cosas. Pero bueno, ánimo a dejarlo ir. Nosotros entenemos el espíritu de la moción, ánimo a votar-la a favor. No sabemos el recorrido que tendrá, o que podrá pasar o hasta no aplegará, pero ojalá, ojalá, la consciencia del primer món siga ajudada en este caso y ya en futuras ocasiones a la gente del tercer món. Porque, como ha dicho Valentín, en muchos países tampoco a ver las vacunas que nos están aplicando, que apleguen tarde, que tienen símptomes y tal, pero que al final son necesidades que están fabricando las vacunas para que molifiquemos nosotros. Con la mayoría de las cosas que se hacen en el tercer món para que las hacemos en el primer. Ese privilegi, esa gente no lo tiene. Pero la vacuna es una cuestión de vida-mort y, por tanto, ahí no podemos tener cap dubte. Por tanto, nosotros recolzamos la propuesta sin ser más que para nada. Muchas gracias, señor Cuenca. Per acabar, señora Sánchez. Simplemente agrairé el suport a los grupos municipales que votarán a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez, a usted. Vox a favor de Luis, que es que es que es reunida, compromiso PSPB. Vox en contra. Partido Popular. Vale. Pues pasemos al otro punto del orden del día, que es una moción que presenta Esquerra Unida en defensa de la memoria democrática y por eliminación de la simbología feixista a Silla. Señor Mateos, por favor. El micro, por favor, señor Mateos. El micro. Muy buenas, señor local. Le parece ser que era Yusov que me hacía interferencias que se iba a Rusia a negociar la vacuna comunista. A ver, vamos a ver. Bien, nosotros esta moción la planteamos porque entendemos que es una cosa que en cualquier otro país del ámbito europeo es una cosa que no se discute y es difícil la exhibición en este caso de simbología pues fuera de los principios democráticos y que atenta principalmente pues a los valores que representa hoy en día la Constitución española y evidentemente nosotros y de acuerdo con la ley en este caso autonómica la 14-2017 de memoria democrática y para la convivencia de la Comunidad Valenciana pues le considerábamos que era oportuno presentar esta moción que hubiese una declaración principalmente si podía ser institucional o por unanimidad ¿no? En cuanto a que el ayuntamiento independientemente de quien gobierne pues efectúe y lleve a cabo las medidas oportunas para erradicar la exaltación o el antecimiento individual o colectivo de lo que puede haber sido o puede ser la sublevación militar de 1936 el golpe de Estado y de lo que también fue posteriormente el franquismo entendemos que forma parte de una convivencia democrática en nuestro municipio y es cierto pues que puntualmente hemos visto algunas exhibiciones y pues queríamos recordar como nuestro propio cuerpo legal en este caso y del cual nos dotamos los valencianos a través de la ley referenciada pues nos obliga teóricamente pues a trabajar en esta dirección muchas gracias señor Mateo señora Sánchez bueno antes de res ¿algú vol hacer una pregunta al respecto de la moción presentada por Esquerra Unida? ¿Vol hacer alguna pregunta? Pasamos a intervenciones señora Sánchez si vol intervindre si volen esperar la segunda intervención a compromiso votaremos a favor por estar d'acord con los principios con la norma y con la necesidad de eliminar cualsegual simbología franquista por la ley de memoria histórica por aplicación pero también por los principios democráticos que tienen que pensar desde la institución del ayuntamiento yo no sé si tengo yo el problema pero ¿se ha cortado la señora Sánchez? he acabado la intervención ¿la habéis escuchado? ¿la intervención? vosotros sí señor Ventura señor Ventura intervención veremos la segunda intervención señora Pilar Castaño gracias señor alcalde buenas noches a todos y a todos señor Mateos pues bueno como usted bien sabe hace poco hemos tenido la semana de la semana de la memoria histórica en la que desde luego es para la puesta en valor y precisamente para recordar y no olvidar y dignificar pues todo lo que es la recuperación de la memoria histórica y democrática en Silla y en el país valenciano y a nivel también pero en este caso en Silla ¿vale? con esto lo recuerdo si quiere también pues un poco el recorrido que hemos hecho y tal con las actividades que hemos tenido y tal que han sido por videoconferencia otras han sido mixtas y también hemos estado dos veces en el Carmen Valero y hemos tenido un documental y también una película la me acuerdo que era la historia enterrada que fue muy galargonada y tal y también tuvimos un acto al que todos los a que todos los portavoces de aquí estuvieron presentes en ese acto el señor alcalde y yo como concejala de memoria histórica que fue el poder darle un entierro digno a el primer represaliado que teníamos en en paterna con lo cual yo creo que bueno en ese aspecto pues la puesta en ese aspecto yo creo que la llevamos más o menos bien por lo menos intentamos o por lo menos intento hacerlo lo mejor posible por otra parte también le tengo que decir que recientemente se ha instado por segunda vez por segunda vez a la consellería de justicia reformas democráticas para que nos remita la resolución adoptada respecto al estudio pendiente del cambio de las dos calles que se envió en su momento y que no hemos obtenido todavía ninguna respuesta por lo cual pues no se puede hacer ninguna actuación oportuna y con esto pues yo no tengo nada más que aportar estoy completamente a favor de lo que usted dice y no tenemos ningún inconveniente al respecto lo que es la simbología pues en una en un país democrático la simbología que es franquista pues la verdad es que no no tiene lugar en estos momentos y todo lo que sea enaltecer eso pues lógicamente se debe de él de llevar a cabo una actuación Muchas gracias señor Rechidora señor Matíos señor Matíos por favor el micro vemos que es cierto que en el anterior mandato iniciamos un trabajo importante siempre quedan todavía cosas pendientes si no recuerdo mal nos han aparecido dos o tres placas del Ministerio de la Vivienda pues que a lo mejor en su momento no fueron detectadas bueno al final es cuestión de seguir actuando de retirarlas me alegra saber que han vuelto a solicitar que la consellería en este caso de transparencia y la dirección general responsable en cuanto a memoria democrática se pronuncie sobre estas dos calles también se les preguntaba sobre lo que era la referencia que existía también en el colegio Luis Vives porque también entendíamos que era una exaltación en el momento del golpe de estado de 1936 pero bueno es cierto que hay que continuar este trabajo pero hay que de alguna manera y entendemos que es importante y lo decíamos así previamente también independientemente de quien gobierne tengamos claro que determinadas exaltaciones o en alcecimiento individual o colectivo pues el ayuntamiento tiene que actuar ¿por qué? porque hemos visto como en determinadas calles pues han aparecido determinada simbología que creemos que es contrario a la convivencia democrática de nuestro municipio sin más nosotros creo que la propuesta y la moción que traemos y que presentamos aquí es clara ¿vale? es de defensa de los valores democráticos y evidentemente esos valores democráticos exigen una postura firme de las administraciones Muchas gracias señor Mateos ¿Quiere una segunda intervención señora Sánchez? Vale señor Ventura ¿usted se esperaba la segunda intervención? Sí, correcto Vale Cuando usted quiera Muchas gracias Bien por parte del Partido Popular todo que sea respetar las leyes siempre estaremos de acuerdo y creemos que así debe ser siempre que para algo está el ordenamiento jurídico para algo se legisla y siempre hay que hay que cumplirlas y por tanto en ese aspecto no hay problema también es verdad que después habrá que ver exactamente cómo interpretamos esas leyes y lo que se qué es lo que se considera cumplimiento o lo que se considera incumplimiento qué es lo que se considera en el ámbito o el espacio público y qué es lo que se considera en el ámbito y el espacio privado porque a mí me hubiese gustado que se del señor Mateo se hubiese explicado qué es la causa de la presentación de esta moción porque claro alguien de fuera podría pensar que en sí en estos momentos en fin pues hay un tipo algún tipo de movimiento de de exaltación del asunto que se plantea ¿no? cuando usted explicará exactamente cuál es el motivo de por qué ha presentado la la moción en el Partido Popular siempre vamos a estar a favor de la reconciliación de los valores que nos dimos en la constitución y en el acuerdo y en el consenso siempre estaremos trabajando por esa línea digo que estaríamos de acuerdo en el cumplimiento de las leyes y del ordenamiento jurídico que exista en este momento porque hay veces que las personas podemos estar a favor o no de unas leyes porque estamos o menos en esas leyes pero precisamente la base de la democracia la base de la democracia es que sea la ley que sea nos guste más o menos la base de la democracia es que si ha habido una ley que se ha aprobado es porque un parlamento ha sido por los ciudadanos que ha dado el apoyo a esas leyes y por tanto se deben de respetar siempre y que por tanto si hay un incumplimiento pues habrá quien tendrá que denunciarlo habrá quien tendrá que perseguir esos delitos y tendrán que ser juzgados en función de lo que diga la justicia que luego se cumplan las cosas correspondientes pero es complicado y es difícil empecemos a hacer lenguajes segregando y separando entonces por parte del Partido Popular pensamos que nunca en ningún caso hay que fomentar el odio el odio la generación del odio no tiene etiquetas el odio no hay odio bueno y no hay odio malo siempre es malo la generación el incitar a la violencia no hay una violencia buena y no hay una violencia mala la violencia sea de quien sea siempre es mala venga de la ideología que venga y venga del extremo que venga el ataque a la libertad el ataque a los derechos fundamentales de las personas no hay un ataque a la libertad bueno no hay un ataque a los derechos fundamentales bueno y hay otro que sea malo siempre será malo venga de la ideología que venga muchas gracias señora Ventura por vos que tiene la palabra señora Castaño si nosotros simplemente apoyamos la postura y vamos a votar a favor muchas gracias señora Castaño señor Mateos para acabar si muy buenas señor alcalde evidentemente nosotros en todo momento siempre respetamos las leyes que nuestros parlamentos en este caso en cada momento aprueban y deciden pero también es cierto que determinadas leyes estén en vigor no quiere decir que sea justo o sea yo creo que existe más de un movimiento social en el cual podemos recordar por ejemplo a Rosa Parks como realmente desobedeció la ley que le obligaba a ceder el asiento a los blancos cuando una persona negra iba sentado en autobús y gracias al movimiento sociales se consiguió teóricamente cambiar una ley que era injusta pero así nosotros seguimos considerando que evidentemente eso es un debate completamente distinto a si nosotros en este momento todavía hay gente que plantea o sigue blanqueando lo que ha sido el fascismo ha sido el nazismo o ha sido el franquismo para nosotros blanquear el fascismo blanquear lo que supuso el franquismo tiene realmente unas determinadas repercusiones en la convivencia democrática y nosotros entendemos que para defender la tolerancia hay que ser intolerante con los intolerantes porque esa es la máxima de cualquier convivencia democrática ¿me entiendes? y eso yo creo que en ese sentido todos estamos de acuerdo todos aquellos que entendemos que la democracia es inamovible frente a los intolerantes por tanto nosotros en esta moción lo que hacemos teóricamente es reafirmar esos principios democráticos de nuestro municipio en el hecho de que no podemos permitir que haya personas que estén exhibiendo banderas franquistas en nuestro municipio porque eso es exaltación de valores completamente antidemocráticos y que estoy con usted señor Nacho Ventura que rompe la convivencia democrática pero que se posiciona en contra de esa persona no se posiciona en un sitio extremo y lo tenemos que equiparar en la misma situación que el que ondea esa bandera completamente antidemocrática el que se posiciona en el otro extremo está defendiendo los valores democráticos y de convivencia de nuestro municipio por tanto ese es el lugar en el que nuestras administraciones y nuestros representantes políticos independientemente de su ideología ha de estar colocado y posicionado en la defensa de los principios democráticos que exige una tolerancia cero con los intolerantes muchas gracias señor Mateos voy a favor de la moción presentada por Esquerra Unida y el Luis que todos a favor ¿d'acord? Señor el Partido Popular votaremos abstención vale perfecto todos a favor exacto el Partido Popular que vota abstención passem al següent punt de l'ordre del día que es el 3.5 una moción presentada por Esquerra Unida del País Valencià en defensa d'impulsar en sí l'objectiu de neutralidad climática señor Mateos me consta que tengo conversaciones pero a ver si se arriba a un consens y si se ha damunt de las taulas ¿y vol explicarlo a usted? Sí en principio vamos a ver hoy es cierto que el portavoz del Partido Socialista Iván Cuenca ha hablado conmigo vale en la idea de que teóricamente técnicamente se ha estado analizando tanto desde el punto de vista económico como también desde el punto de vista de la oficina técnica vale plantean recogiendo el espíritu de esta moción entiendo yo si no es así pues que me corrijan ¿no? porque vale se plantea teóricamente trabajar sobre unas ordenanzas que la propia Diputación de Valencia tiene lanzadas vale y que de esa manera también a la parte económica le podrá servir para la evaluación económica de la repercusión que puede tener en este caso esta modificación de la ordenanza fiscal pero que el compromiso que se plantea evidentemente es que esta moción venga en tiempo y forma con el resto de las ordenanzas fiscales para que tenga efectividad a partir del ejercicio de 2022 nosotros evidentemente con esta moción nuestro objetivo es si es posible que salga por unanimidad vale nuestro objetivo evidentemente es que tenga y que salga de la mejor manera y que si puede estar el 1 de enero de 2022 siendo efectiva lo que se plantea en ella pues perfecto nosotros evidentemente la hemos traído con el tiempo suficiente porque sabemos que si esta propuesta la hubiésemos traído en septiembre o en octubre pues son tiempos donde desde el punto de vista económico de intervención hay mucho trabajo en cuanto a la elaboración del presupuesto las ordenanzas y la repercusión que pueda tener y yo creo que pues nos permite hacer una planificación para que venga esta ordenanza pues para el siguiente pues las ordenanzas fiscales y tiene que venir en septiembre o en octubre sin ningún tipo de problema nuestro objetivo es que la ordenanza salga y no hay otro muchísimas gracias bien pues no cabe debate sobre sobre la moción el señor portavoz de izquierda unida que es el que la presenta la retira con el compromiso de que la volvamos a presentar sé que el concejal de hacienda ha adquirido el compromiso por lo tanto recogemos el guante y pasamos al siguiente punto de orden del día nosotros una cosa señor alcalde entendemos sí que la secretaria nos gustaría que nos lo aclarase teóricamente por comisión ha pasado si no se trajese en todo este tiempo entendemos que se podrá llevar ya en el pleno de octubre o septiembre cuando lleven el resto de ordenanzas fiscales si no se hubiese hecho el trabajo previo ¿no Pat? Ah vale esta ya está dictaminada tú lo que quieres comentar es que si no se hace nada se vuelva a traer en el pleno de octubre efectivamente o cuando se traigan las ordenanzas fiscales si es septiembre o octubre yo a veces en octubre la me hace otra vez pero vamos a ver entiendo que va a ser para que a septiembre si no tendría que volver a traer la plena ya está dictaminada tú la retiras ahora con el compromiso de volverla a presentar si no se trae conforme las ordenanzas fiscales claro ese es el compromiso que hemos adoptado entre que entiendo que el compromiso está adquirido señor Mateos además lo que usted está pidiendo es algo que es de justicia entonces yo creo que tenemos que ir y lo vamos a traer en tiempo y forma no se preocupe que lo vamos a traer entiendo que aunque se haya dictaminado si hay una propuesta volverá a pasar por la comisión la podemos consensuar y perfecto ¿no Iván? si señor Carlos si me permites si vale es decir exactamente es decir la ordenanza vendrá con el complementada con la ordenanza de usos y demás que hemos estado hablando que era lo que Raquel comentaba que había una especie de ordenanza que se había aplicado no está aplicada en ningún sitio simplemente es una ordenanza marco que la diputación pone a disposición de los ayuntamientos entonces es interesante que aunque no tenga nada que ver o sí que tiene que ver con este contexto pero está relacionado pero no es no es preceptivo para esto aprobamos esa ordenanza que no es fiscal y por tanto la podemos llevar antes se hace el informe económico sobre sobre la ordenanza que el cambio que tú propones y también hacemos una especie de catálogo de qué gente está en estos momentos y qué industrias están utilizando energía renovable para poder aplicarle esta ordenanza y tener ya el informe más cuadrado ese es el compromiso que tenemos porque bueno ya como te he comentado las políticas sucederán por ahí y al final hay que adelantarse de este modo lo cuadramos lo dejamos más cerrado añadimos el informe económico la ordenanza y por tanto pues quedaría aprobada sin ningún problema y agradecerte la comprensión y la voluntad de posponerla para mejorarla que es la OPA al final se trata muchas gracias venga vale pues nada se quedan encima de la mesa pasamos al siguiente punto del orden del día y el siguiente punto es no hay nada ¿hay algún asunto fuera del orden del día señora secretaria? no, no no hay nada no hay nada bien pues el siguiente punto son ruegos y preguntas empieza usted señor Mateos gracias perdón que estoy con el micro un poco nosotros a ver en principio tenemos varias preguntas pero sí que nos interesa una y sería pues el propio ministerio vale lanzó una una convocatoria lo que llaman una manifestación de de intereses de de barrios vale finalizó en este caso si no recuerdo mal en torno al 8 de abril y se establecía toda una serie se daba una oportunidad a los ayuntamientos me consta que son muchos ayuntamientos los que están presentando propuestas saber en este pues en esta primera recogida propuesta para los fondos europeos que es lo que ha presentado el ayuntamiento de Silla si se nos podía decir algo no en estos momentos la pregunta que está usted formulando la desconozco por completo si no concreta un poco más no lo sé no lo sé le puedo preguntar mañana ¿me escucha? se me corta Vicente ahora mismo no te estoy desatando ahora sí lo preguntaré mañana al arquitecto y a ver que me comenta yo en estos momentos no le puedo contestar ¿alguna otra pregunta señor Mateos? se corta señor Mateos no se descubre bueno sí que pasaría una serie de preguntas así que nos gustaría ¿cómo? ¿me oye? se corta ahora continúe ¿me oye ahora señor alcalde? sí vale pues nada bien pues teníamos sí he entendido que se ha cortado varias veces entiendo que es que no lo sabe que me contestará ahora luego o hará una pregunta con un arquitecto me ha dicho ¿no? sí que le preguntaré al arquitecto y le responderé porque en este momento no tengo ninguna información al respecto vale luego ya que bueno pues sí que teníamos otras preguntas porque nos llegan quejas de pues desde el punto de vista turístico hay gente que va con la geolocalización esta del maps y hay un camino que ya nos han colocado un cartelito ahí en el camivet de Rusafa en el cual teóricamente te indica como que puedes llegar con él hasta la albufera y dar una vuelta y se encuentra la gente que está cortado lo digo porque el ayuntamiento haga la gestión con google maps vale haciendo la incidencia y que luego también coloque un cartel provisional porque claro la gente se entra pero además es que son coches son colas de coches las que entran que se dan cuenta que luego tienen problemas para dar la vuelta vale ese es un ruego que le hacemos luego le recordamos la pregunta que le hicimos en el pleno anterior no nos consta que se haya contestado la persona sobre los caminos rurales que se estaban cortando saber un poco en qué estado estaba si se había hecho algún tipo de averiguación vale y luego que nos informase de si usted como alcalde o el ayuntamiento si ya ha recibido más información sobre todos estos vaivenes con respecto al plan de vacunación donde primeramente parecía que toda la gente se iba a vacunar en la Nauchoge cuando yo creo que además hay que felicitar por el trabajo que se había hecho de la preparación ¿no? pero claro luego nos quedamos con dos palmos de narices todos y entiendo que usted también ¿no? cuando se nos cambia a otro municipio y se nos lleva al municipio pero con peor comunicado ¿no? para nosotros como municipio ¿no? entonces la verdad pues un poco se ve en qué contexto y qué información la que podemos tener muy bien muchas gracias voy a continuar con las preguntas porque busco que algunas se repetirán y así las responderemos todas a la vez señora Sánchez Sí, hacer un agradecimiento y ahora es un preg que en el anterior punto se ha quedado sobre la taula esa moción para la bonificación cuando se ha quedado con las propuestas con la bonificación de las instalaciones de las energías en el nuestro municipio se creería que que derivada de que la moya intervención en comisión informativa va ser advertida que feía falta una ordenanza reguladora pues que cuando vinguera al plenario vinguera como propuesta de acuerdo de todos los grupos políticos entre tres cosas porque en acabar la comisión va a estar parlant en el arquitecto municipal y le voy a facilitar el model de la ordenanza reguladora de la diputación de Medi Ambient ya sabemos que la goberna en compromiso para que la estiguera a la sepa disposición así con las mismas bonificaciones que presentaba el señor Valentín Mateos que ahora unirá la sepa moción porque es un tema que también estamos trabajando con la diputación de Valencia por tanto agradezco que la decisión sobre la caula y que he escuchado también la mea propuesta en cuanto a elaborar una buena ordenanza reguladora para saber entre otras cosas qué bonifiquen o qué no se puede bonificar y cómo han de ser estas instalaciones y requisitos técnicos también de tener las plaques solas a nivel de seguridad y de eficiencia energética simplemente era ese agradecimiento y un precal al gobierno cuando gestione esa propuesta de acuerdo o cuando pase de un trabajo conjunt de dos años sobre las mismas también perfecto muchas gracias muchas gracias quizá una que irá y se lo charren porque yo creo que ahí no hay algún malentendido porque no puede ser que desapareguen places entonces yo creo que ahí también estamos un poquito todos perdidos ya nos lo contará en todo el próximo pleno porque yo también estoy interesado de ver si están esas places creo que yo que será un malentendido claro está después 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 ahora antes de seguir le voy a dar la la veu al señor Nacho Ventura o a la señora Anton o señora Gutiérrez si volen hacer algún pleco alguna pregunta sí en este caso parellos bé en diferents plenos l'hem estat preguntant sobre quina informació tenia respecte del pla de vacunació i vostè ens ha dit i ens ha manifestat que no tenia cap informació per part de la conselleria situació que el Partit Popular com a com a partit de Silla lamentem moltíssim que per part de conselleria de Sanitat no se li dona informació al màxim representant del govern i de l'Ajuntament de Silla que és el seu alcalde per tant considerem que això no deuria de ser així i més donat conforme s'està donant tota esta situació per tant per una part li volíem plantejar el nostre recolzament en quant a tot el que siga petició d'informació i de comunicació a la conselleria de Sanitat de quin és el pla de vacunació i sí que li volíem fer algunes propostes perquè efectivament tot este assumpte està duent de cap a moltíssimes persones algunes d'elles majors i que s'estan veient un poc alterades i per una altra part està suposant també un calfament per a l'Ajuntament en quant a gestions que s'han de fer despeses que s'estan realitzant com ha sigut l'adequació de la nau per a durar a cap i el pla de vacunació Les propostes que li volíem traslladar i que ho varen fer en la comissió informativa també però avui és el pleno i pensem que és així on haguem de fer-ho independentment que ho anticiparem en la comissió informativa és que considerem que l'Ajuntament com a tal hauríem de sol·licitar que la vacunació de les persones residents en Silla s'hauria de fer en el nostre municipi aprofitant les instal·lacions que té el municipi i aprofitant la inversió que s'ha realitzat per una altra part no sé si avui a dia d'avui disposa de més informació però ens agradaria que ens aclarirà si és que disposa d'aquesta informació si finalment algunes de les persones que es tenen que anar a vacunar fora de Silla finalment va ser Burxasot el lloc que s'ha decidit per part de Conselleria perquè nosaltres la informació que tenim és que hi hagués gent que hagués de desplaçar-se a Torrent i el que no sabem és si encara hi ha gent que s'ha de desplaçar a Torrent per tant seria Torrent i Burxasot ahir voldríem proposar-li que vostè plantejara en Conselleria que almenys si finalment no se poden vacunar a Silla que possiblement per millor comunicació se poden vacunar en València en la Ciutat de les Arts i les Ciències donat que pobles com per exemple Beniparrell que el tenim aquí al costat o el Val mateixa també estan traslladats a València Ciutat per una altra part demanar-li que l'Ajuntament exigisca el pagament a la Conselleria de Sanitat les despeses que estem tenint de l'Ajuntament tant en el que ha sigut l'adequació de la nau com també els gastos que anem a tindre en matèria de transport del pagament del servici de l'autobús per a poder traslladar a les persones en este cas per lo que van dir en comissió durant un mes des de Silla hasta Burxassot i en el cas que se tinguera Canar a Torrent el que ens proposaríem és que en aquest cas també s'estudiarà la possibilitat d'ampliar i se serveixi i per una altra part exigir-li també a la Conselleria que ens informarà a l'Ajuntament si no se pot fer prèviament que diguem que prèviament alguna cosa s'hauria de poder fer entre altres coses perquè sempre és convenient que els ciutadans estiguin informats de quan i on van a ser vacunats per una altra part que ens donen informació respecte de com va seguint aquesta vacunació i saber els efectes també de les mesures que es puguen prendre per part de l'Ajuntament quines són les persones no el nom de les persones evidentment sinó el número de persones i a quins col·lectius perteneixen les persones de silla que ja estan vacunats Gràcies Moltes gràcies Joan Ventura Comencem a contestar les preguntes de regidors i regidores Respecte al camí de tu safa senyor Mateos ho fem a dret per a qui visiten tota silla volem que se perguin en el terme És broma Com vostè entendrà el que es posarem en contacte en Google Maps que hi ha una empresa que és la que que ho desenvolupa i els direm que estan enganyant a la gent i que estan enganyant-los a un lloc sense eixida D'acord Després tenim també posat aquí Felipe Sí Perquè Felipe l'endemà està que parlen del tècnic respecte al tall de camins que és el que vostè diu que no li han informat Senyor Cartier On està que no el veig Eh Tinc que sí Tinc que sí Tinc que sí Alcalde Com t'agrada Senyor Mateus Com és el tema de tallar els camins que van els motors Vale Jo El ple passat Valentín va a comentar que enviarien un script però jo no he rebut ningún script i el tècnic li contestarà efectivament quan t'ingan escrit la tabla i Vale Pues he en canó Vale Pues en canó la hora de rebut ¿Vale? Un matí si acaso se puede apuntar el número de entrada Envíamelo envíamelo por WhatsApp 2949 te mando una foto Sí Envíame una foto 2949 Envíame una foto por WhatsApp y me lo envías ¿Vale? Y lo veo Después tenemos Gracias Señor García Después la propuesta que ha hecho la señora Sánchez La propuesta que ha hecho la señora Sánchez respecto a que siga una moción consensuada por todos Estoy completamente d'acord El señor Mateos creo que estará también d'acord pero ya que el señor Mateos es el que la dut yo creo que lo que tendría que hacer es pensarla presentarla y tancarla Creo que es lo correcto si el señor Mateos vol Es una pregunta o No, no, no Yo lo que intento es No, no, sí, sí Es que no sabía si me estabas preguntando Lo que te están proponiendo es que la moción en lugar de presentar a la Izquierda Unida lo que te propone la señora Sánchez es que la presentemos en conjunto y que la votamos todo Por eso te lo digo Respecte el espíritu de lo que nosotros hemos planteado nuestro objetivo es que si puede salir por unanimidad y sea conjunta perfecto O sea, no es Y la propuesta que yo te hacía es que la defiendas tú que no creo que haya falta que la defienda pero que la presentes tú y que la cierres tú ya que fuiste tú el que la presentó en su vida ¿De acuerdo? ¿Vale? Para no salir del gobierno Respecto a Bueno, voy a hablaros del tema de la vacuna pero no a responder al señor Ventura sino en general el tema de la vacuna de qué ha pasado con el tema de la vacuna Mirad Como bien sabéis en el centro de salud de Silla se estaban vacunando en un principio personas de 90 años hacia abajo también habían de 100 De golpe de repente nos dicen desde Consellería de Salud Pública que Silla había sido seleccionada con 163 poblaciones más entre las 163 poblaciones para hacer vacunación masiva entre ellas nuestra vecina Cata Roja por ejemplo Nosotros ellos nos dan unos planos vienen a hacer unas visitas periódicas hacen unas revisiones nosotros lo que hacemos es acondicionar de la mejor forma posible como ellos nos pedían la Nau que es el espacio que le habíamos facilitado y hemos dejado un espacio pues bastante afable yo creo que es amable y además pues la gente está contenta y con una cantidad económica bastante reducida y que además está toda reinvertida en un espacio que le hacía mucha falta que es la Nau en ese espacio estuvimos vacunando las dos primeras semanas alrededor de mil personas y el día 16 creo que fue el viernes día 16 de abril de golpe de repente nos dicen el señor Ventura está hablando de Burchasot ha tenido un lapsus no es Burchasot es Chiribella es Chiribella pues yo es que quiero contaros toda la historia porque el pueblo necesita saber qué es lo que ha pasado aquí entonces de golpe de repente nos dicen que a partir de ahora ya no se va a vacunar en Torrent porque la gente de 64 65 años y los colectivos estaban yendo a Torrent entonces se va vacunando parte en Torrent y la gente más mayor en silla el día 17 sábado nos enteramos por la gente no por salud pública ni por consellería y ahí tiene razón el señor Ventura no nos serían informados que la gente tiene ¿está tallado? ¿está congelado? vale no lo has congelado hay que ir a partir ahora incluso gente de 73 años el lunes a vacunarse a Chiribella Vicente te habías congelado Vicente te habías congelado ¿hay alguien hablando? nos ponemos en contacto ese mismo sábado pues no sé cuando he parado de que me escuchéis en qué momento qué punto en qué punto ha sido si me lo decís en el sábado que nos enteramos por los vecinos el sábado por los vecinos nos enteramos vamos bien es que hay que decirlo todo sin ningún pudor nos enteramos por los vecinos que estaban comentándonos que estaban citados ya no en Torrent sino estaban citados en Chiribella y además gente de 73 años no eran gente de 64 y 65 que estaban yendo a Torrent la semana anterior al que nos ponemos manos a la obra nos ponemos a trabajar junto con incluso llamando a la señora interventora a la señora secretaria a todos los técnicos y a la empresa sábado y domingo para poner una solución porque lo que no está claro es que así ya nos dejaran una población como puede ser Chiribella ya os digo que Torrent tampoco tiene comunicación con silla por quien no lo sepa tampoco tiene comunicación en silla por transporte público y nos mandaban a Chiribella nos mandaban a Chiribella entonces nosotros lo que hicimos fue ponernos en contacto con la empresa el lunes y deprisa y corriendo como bien sabéis el lunes por la tarde teníamos ya autobuses para llevar a la gente hasta ahí todo bien entonces ¿por qué consellería? hay varias preguntas que ha realizado Nacho Ventura ¿por qué consellería no está vacunando en silla? consellería solo tiene ahora vacunómetros abiertos ¿por qué? porque la gente mayor la está vacunando en sus poblaciones y la gente joven entre comillas y otros colectivos las está vacunando los vacunómetros porque tiene una salida de 700-800 vacunas por hora silla está denominada y silla está calificada como centro de vacunación masiva y cuando recibamos las vacunas que teóricamente tengamos que recibir que son unas 200.000 a la semana silla se activará como punto de vacunación masiva y la gente de silla se vacunará en silla pero hablamos de silla por no hablar de todas las poblaciones están todas exactamente igual todas excepto las cuatro grandes ciudades que han elegido como vacunómetro motivo por el cual no se está vacunando ni en silla ni en picasé ni en catarroja ni en fafá ni en benetuso ni en sedaví pues motivo es que no hay suficientes vacunas y están derivando todo el mundo a los vacunómetros ¿qué hacemos nosotros? poner poner medios medios para llevar a la gente que no tienen medios propios para poder desplazarse y ahora acaba de decir una cosa a usted que la tuve encima de la mesa por cierto hablo con la hablo con la secretaria autonómica de salud pública todos los días de tres a cuatro veces sé todas las la gente desde la semana pasada sabemos el intervalo de la gente que va a ir a vacunarse a Chirivella y por eso estamos fletando ahora los autobuses solo en un intervalo y además sabemos también que gente es la que va a Chirivella a vacunarse hoy han ido 298 y ayer fueron 276 sí que estamos teniendo contacto con consellería lo están haciendo muy bien porque ellos logísticamente también tienen un problema porque ustedes como ven en la televisión en los medios de comunicación de un día para otro les están cancelando vacunas de lo que le dijeron que le iban a llevar le llevan la mitad entonces eso imagínense ustedes multiplicado por 5 millones de habitantes ¿por qué no he decidido ir a la ciudad de las artes y las ciencias al príncipe Felipe? por una sencilla razón primero porque una persona de 73 años no la veo yo yéndose a la estación del norte primero a la estación de silla estación del norte coger un autobús irse a la ciudad de las artes y las ciencias y luego volver porque al final les tendríamos que haber puesto el autobús que realmente esas poblaciones que usted dice también les han puesto a sus vecinos y vecinas ¿qué ganamos nosotros si no vamos a la ciudad de las artes y las ciencias y vamos a Chirivella? mire usted la ciudad de Chirivella está a 11 kilómetros la ciudad de las artes y las ciencias está a 11 kilómetros para llegar a la ciudad de las artes y las ciencias usted tarda en una hora punta 45 minutos para llegar a Chirivella 17 minutos estamos tardando pero ahora eso es en el medio de transporte yo creo que se han equivocado mis vecinos se han equivocado hablo de poblaciones ¿por qué no he querido ir y tenía la oportunidad de ir a la ciudad de las ciencias? porque además los vecinos y vecinas que es más del 50% que están cogiendo el transporte privado para ir a la ciudad de las artes y las ciencias tendrían que haber pagado o bien un parking privado o bien tendría que haber aparcado a 3 kilómetros para ir andando allí por lo tanto si está a la misma distancia y además para ir a Chirivella aparcas en la misma puerta ¿para qué voy a coger yo la ciudad de las artes y las ciencias? a lo mejor alfazarle viene mejor porque en lugar de 11 kilómetros está a 4 puede ser para mí otras poblaciones se han equivocado es la decisión que tomé y creo que ha sido la aceptada porque los vecinos y vecinas de silla van más rápido y pueden aparcar en la puerta cosa que en el príncipe Felipe en las artes y las ciencias tienen que pagarse un parking privado y cuesta el doble de ir y ahora lo que les vengo a decir es que según la última conversación con la secretaria autonómica que hemos tenido varias conversaciones teóricamente la semana que viene o a más tardar la próxima van a entrar las vacunas esperadas si entra las vacunas esperadas se va a vacunar en silla y toda la gente se vacunará en silla ¿por qué? porque silla hizo bien su trabajo hizo bien sus deberes silla es un punto de vacunación masiva y se abrirán todos los puntos de vacunación masiva estamos entre 263 puntos de vacunación masiva y el dinero que usted dice señor Ventura a mi hablar de dinero y sanidad la verdad es que me repatea me repatea porque realmente todo lo que sea mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas esos 23.000 euros que al final la mayoría se quedan allí en la nau que bien falta le hacía para su información también le diré que la consellería de educación y de cultura va a abrir una partida ahora y nosotros podemos incluir todas esas facturas para poder para que nos las puedan pagar sobre el tema de transporte tenemos una reunión con consellería a lo largo de la semana era hoy y se canceló no era ayer por la tarde y se canceló con el conseller de transporte y con la consellera de sanidad porque vamos a ver también si nos pagan el transporte no se preocupen tanto por el dinero que el dinero está para estas ocasiones para que nuestros vecinos y vecinas vayan todos a vacunarse sin ningún impedimento y que no tenga que gastarse el dinero porque ya le he dicho hoy 300 personas y ayer 278 dicho esto creo que he explicado bastante bien el tema de la vacunación creo que todos vamos a la misma línea y que realmente cuando vengan más dosis más viales seguro que se vacuna en silla todo el personal dicho esto creo que he contestado todas las preguntas y ahora ya se ha terminado el pleno si les parece bien son las 10 y media aún es hora de cenar les deseo a todos una buena noche y nada hasta luego vale igual no me estás escuchando bueno ni bueno ni bueno ni bueno ni adiós sí sí bueno ni Gracias.